¿Tú tienes amigos peloteros? Que tú digas, no, fulano es amigo mío. Claro, yo tengo. Por ejemplo, Nelson Cruz, Robinson Cano. Si a mí me dan a elegir, salvarle la vida a Cano y dar todos mis bienes materiales, se fue los bienes materiales. ¿Tú lo amas? No, ese es mi hermano. No, Ichiro es una cura. Sí, uno de los peloteros más charlatán que Ichiro. ¿Tú crees que entre los peloteros mismos también hay una competencia por momentos en los pueblos? Claro, eso es lo que más hay. Lo vean acá. ¿Nunca hubo ese tema? No, no, tú eres bueno, pero eres muy chiquito. No, yo creo que el único tema que tuvo así fue cuando hice el detrallado con los Yankees. Tú eres atento a tu dinero, Yankees. Que si estoy atento a mi dinero, más que a la mujer mía. ¿Cuántas veces al día tú te metes en la cuenta de banco? Como cinco o seis veces al día. A ver lo mismo. Yo en los clásicos mundiales he sabido mi situación, he sabido mi rol. Yo sé que en los clásicos mundiales yo no iba a ser titular. O sea, tú pasaste de ser un pelotero que no le daban oportunidad a hacer título de bateo. Pero tú eso lo cogías como gasolina. Estaba encojonado, no te puedo mentir. Estaba quillado. ¿Y por qué tú crees que era que no te daban esa oportunidad? Yo no sé. Había un mito que decía que Feli no jugaba con muchachos. Bien, amigos, saludos. Bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast. Agradeciéndole a ustedes por la sintonía, por compartir, por comentar, por sugerir y por hacer este podcast el podcast número uno de deportes en América Latina. En el día de hoy nosotros nos mantenemos en Miami y nos ha abierto la puerta de su casa un pelotero muy conocido en República Dominicana, del sur de República Dominicana. Un hombre que ha estado en Juegos de Estrellas, que ha estado en Serie Mundial, aunque no la ganó, pero tuvo la experiencia. Ganó un liderato de hits, varias veces bateó 300, fue campeón en Lidón y es un elemento que nació para batear y que tiene que tener una buena historia porque yo sé que el tema de la estatura y eso se le complicó probablemente para ser un pelotero de Grandes Ligas en el que se ha convertido con nosotros y nos abre las puertas de su casa aquí en Miami Jan Segura. Jan Carlos Segura. Así oí yo. Jan Carlos, sí. La gente que me conoce allá en mi pueblo, en mi campo, me dice Jan Carlos. Es Jan Carlos. Jan Carlos. Tú sabes que los padres míos en ese flow del nombre, yo no sé si estaba un poquito loco porque me pusieron tres nombres en uno. ¿Tres nombres? Tres nombres en uno. Jan Carlos Enrique, Segura Encarnación. Ya tú te puedes imaginar poner ese nombre en la pizarra o en la macota. A mí no me tocó fácil desde el principio. Tú tienes tres. Jan Carlos. Enrique. Enrique. Segura Encarnación. ¿Tú eres familia de Juan? No. Cuando ven a ver, somos cercanos y ni cuenta no hemos dado. Como los dos son de allá, de San Juan. Por cierto, agradecerle a los amigos de Génesis que hacen posible este tipo de conversatorios y a todos nuestros patrocinadores. Y bueno, vamos a conversar con Jan Largo y Tendido que lo más importante es que nos ha abierto la puerta de su casa. ¿No todo el mundo abre su casa? No, obviamente, tú lo acabas de decir, no todo el mundo le abre la puerta de su casa. Yo he visto el trabajo de ustedes, en realidad, han hecho tremendo trabajo en el transcurso de los años que han pasado. Siempre lo veo en Casa José, Luis, todos los muchachos que se han dado cita en su podcast. En realidad, es un hecho y para mí es más que un placer estar aquí con ustedes. Y te queremos agradecer porque esta casa tiene apenas dos meses. Tú no contabas. De construida, tú has hecho un esfuerzo bárbaro aquí. y Jan tiene una historia muy buena que contar, aparte de la pelota. A mí me encantó escucharlo cuando hablábamos de que él vive aquí con su mujer, sus tres niños y más nadie. Y hace vida aquí en Miami, no va a República Dominicana y tiene razones para no ir a República Dominicana. No va poco, no es que no va, porque tú tienes que ir. Yo voy, voy poco. Voy a vacacionar, a visitar la familia, a compartir con mis amigos más cercanos y a gente que en realidad te quiere y te ama y te extraña. Pero voy poco. Pero bueno que tú expliques porque ahorita, tú sabes, ahorita salen, ahora no vienen, después que tal cosa, eso tiene un porqué. Eso tiene un porqué. Creo que estoy pendiente a mi familia, mi esposa, mis niños. Ya tengo un grandecito que va a cumplir diez años. Anhela, estar con papá, tú sabes, yo soy su guardaespalda como en poca palabra. Tengo tres niños que son bien tremendos, tengo una casa que cuidar, un matrimonio que cuidar y creo que el momento de calidad lo paso aquí en casita con ellos. Además de que me imagino que has extrañado porque tú has jugado pelota toda tu vida, bajo el sol, bajo un horario estricto. La gente cree que el pelotero llega una hora antes de empezar el juego a las siete de la noche. No, tú seguro que te has perdido, muy buena parte de la vida de ese que tiene diez. Sí, la mayoría de tiempo, tú sabes, me lo he perdido por estar en el trabajo, como tú acabas de decir. Llegamos cinco horas antes de un juego. Los juegos son a las siete de la noche y tú llegas al play a las dos de la tarde. Entonces, tú tienes cinco horas preparándote, haciendo tus cosas, dejas la casa, llegas de madrugada prácticamente después de un partido, no lo ves. Muchas veces ellos se tienen que levantar temprano para ir al colegio y tú tienes que quedarte descansando porque tú tienes un trabajo también que cuidar allí y nada, ha sido una lucha constante, pero a la misma vez me he disfrutado, he disfrutado estos últimos meses con ellos, están empezando a jugar pelota, le picho su pelotica, lo llevo al play. No, aquí hay vitilla, aquí hay pelotica de goma, aquí hay bate. Yo entrando me encontré con vitilla en el parqueo. Sí, aquí hay de todo. Entonces, son cosas que en realidad me hacen sentir bien, me hacen sentir feliz y yo creo que cuando tú te sientes feliz en un lugar, tú no quieres salir de ahí. Tú sabes que hay muchos, sí, dime. Yo no quiero entrar en pelota porque me llama la curiosidad. No, y tú sabes que yo le voy a preguntar algo que no es de pelota. Hay muchos peloteros dominicanos y extranjeros, venezolanos, que terminan haciendo vida en Estados Unidos. Muchos peloteros que viven en Estados Unidos, José Bautista, Melquicamón, un grupo grande. República Dominicana al pelotero dominicano, aparte de que aquí hay una calidad de vida mejor, por decirlo de alguna manera. Pero República Dominicana es, entretiene al pelotero, lo saca de su centro. Yo creo que sí. Creo que la República Dominicana te saca de tu propósito, te saca de tu enfoque que es jugar al béisbol. ¿Por qué, Jan? Porque, ¿sabes? Tú estás en Dominicana, estás en Lopana, estás en la familia, está un tío, está un primo, vamos para el parque, vamos para el río, vamos para la playa. Vamos para la discoteca. Exactamente. Siempre hay un can. En Dominicana siempre hay un can. Eso es mentira, que el dominicano va a llegar a unas vacaciones de Estados Unidos para Dominicana con los sacos llenos de dinero. Eso es mentira, que se va a quedar en la casa y que entrenando y durmiendo y descansando todos los días. Eso es imposible. Aunque se oiga feo, es cierto. O sea, tú llegas a República Dominicana y la cantidad de opciones que hay para sacarte de tu centro y de tu enfoque si tú quieres lograr algo, son muchas. Es verdad. Es verdad. Tú llegas a la capital, tú que tienes propiedad de la capital, y el lunes hoy toca fulano en el YSEE. Y te va a quedar. Es verdad. En el YSEE. Y te va a quedar. Ahora, si él está aquí, le puedes mandar por Instagram o lo que sea, y él está aquí. Lo va a extrañar. Claro. Lo va a decir, estoy tranquilo. Pero es para que la gente entienda que si tiene un enfoque y no quiere desenfocarse, no quiere madrugar, no quiere pasarse de alcohol, no quiere... Entonces, hay un punto en eso que yo no lo había pensado, pero es cierto. Porque a veces la gente dice, no, y él ni viene aquí, pero es por algo. Tú sabes que hay un pelotero de San Pedro de Macorís que tuvo que poner un letrero en su casa. Es decir, no se aceptan personas que no sean de la familia. ¿Ese no fue sano? Sí. Sí, porque también me imagino que cuando tú vas a tu pueblo, que ojo, yo sé que Jan ayuda a su pueblo, lo que pasa es que hay peloteros que lo dicen y otros que no. Pero cuando tú vas a tu pueblo también es una entretención y un tema de... Sí, es algo, tú sabes, es algo que lamentablemente no podemos evitar, tú sabes. Hay un dicho que dice que es mejor que te molesten que tú ya molestar. Ok. cada vez que yo voy a mi pueblo, tú sabes, yo quisiera compartir con mi familia, con mis amigos, con las personas cercanas a mí. Obviamente, se te van a acercar personas que, sabes, que no son de tu agrado y tú tienes que manejarlos. pero de que no tienes una tranquilidad como la tienes aquí en Estados Unidos, que comparte, que tiene espacio, que te sientas a beber un café, te sientas a tomar un vinito, te relaja. Creo que en nuestro país, por el ámbito de que somos famosos, tenemos dinero, tenemos fama, tenemos todo en abundancia, gracias a Dios, muchas veces se nos hace difícil compartir con nuestra familia. Ojalá que la gente entienda eso, porque el que no conoce eso, nosotros, no lo entienden, solo entienden los peloteros que saben lo que es. El dominicano común probablemente no lo entiende ni se lo pueda tomar por mal. Eso no quiere decir que Jan Segura no ame San Juan de la Maguana. No. Ni ame su pueblo, ni ame su gente. Eso es correcto. Yo amo y vivo y muero por mi pueblo, pero ya yo he llegado a un punto de mi vida que mi pueblo lo llevo en mi corazón y en mi mente, pero mi deber está aquí con mi esposa y mis tres niños. Ya yo tengo que velar por mis tres niños y por mi esposa y mi casa y mi familia. Tú sabes, ya mi vida ya pasó a un segundo plano que ahora... ¿Esta es tu prioridad? Claro. Él hizo un play en San Juan. Sí. Y seguro que ayuda con uniformes, ayuda a gente. Un play desde cero, de su bolsillo. De mi bolsillo. Sin fundación. Yo saqué 25 mil dólares de mi bolsillo para hacer un play en Barranca. ¿Y quién lo cuida? Ahí este señor, hay un señor que se llama Camilo Bautista. Ok. Él tiene una fundación en Nueva York y él va allá, lo cuida, tú sabes, hace su evento con los niños, hace su torneo. Muchas veces me ha dedicado mucho torneo a mí allá en San Juan de la Maguana y yo me siento orgulloso y muy contento de ver como una persona que no tiene las cualidades o la ayuda necesaria para hacer cosas así y aún no teniendo las cualidades, lo hace. ¿Sabes? Ese señor saca de su bolsillo, él es tacita en Nueva York. Ok. Ese tipo, tacita en Nueva York y él va a San Juan a hacer ese evento años tras año y me lo dedica a mí y no me lo dedica a mí, se lo dedica a mis padres y si no me lo dedica a mis padres se lo dedica a una gloria del deporte o de la liguita allá en San Juan de la Maguana y esas cosas así me llenan y me enorgullece mucho que yo veo personas con cómo sacan de su tiempo para hacer cosas tan buenas como esas. O sea que el guaremateo en Dominicana a los peloteros y a los funcionarios también y a los altistas. Sí, a todos los que tienen poder y dinero. Es verdad. Sí. No ayudan mucho a a los personajes a ese tipo de personas. Al enfoque, al enfoque. Es que no, es que el guaremate siempre quiere el guaremate quiere brillar todo el tiempo. Quiere la buena vida, el guaremate quiere es el primero que te dice vamos, no le pare a nada. Es el primero que te jode. Sí, porque ellos lo que quieren están en el can. A ellos no les importa si Jan se despertó al otro día y tiene que trabajar. Ellos lo que quieren están en el coro. El guaremate todo el tiempo está involucrándote. El guaremate no quiere que tú estés así como yo estoy ahora. En enfoque en familia. Es que es guaremate. El guaremate ¿por qué? Porque es un guaremate de la avenida. Sí, porque es verdad, si tú estás así ellos no tienen trabajo entonces. No tienen nada. Si yo estoy así como tú acabas de decir, yo estoy aquí con mi esposa, con mis tres niños y dos perros. No tiene guaremate, nadie está picando. ¿Qué guaremate va a venir para acá? No, no, ninguno, ninguno. ¿Qué guaremate tú necesitas si tú estás así como yo estoy? Tú no necesitas ningún guaremate porque el guaremate de la casa eres tú prácticamente ahora mismo. A los venezolanos, parameños, mexicanos, aunque no están viendo puertorriqueños. ¿Qué es el guaremate de Ricardo Rodríguez? Bueno, no tiene una definición literal. La persona de compañía, de entretenimiento. Hay una serie de elementos que siempre están alrededor de personas famosas y con capacidad económica que son los que le buscan. Hay un coro en tal lado, pero son los que sirven los tragos, pero ellos también beben. El que está supuesto enamorar a buscar a una mujer. Algunos también, mira, fulana le lleva los teléfonos. Pero cuando ve la beta también le tiranillo a la muchacha. El tipo que hace sentir bien al elemento para sacar provecho. Ok. Así está bien, ¿verdad? Está bien ahí, salió bien ahí. Sí, porque Bian tiene guaremate. ¿Y tú tienes? Yo tenía. Yo no tengo todavía. No, mentira, yo tengo los mismos amigos de toda la vida. No, de verdad, yo no tengo. De toda la vida. De toda la vida. No, porque yo... Pero ya está bien, porque no tienes. Tú conoces los amigos de toda la vida y yo conozco los tuyos. Lo mismo. Y yo no quiero amigos nuevos. Ni el medio. Yo no necesito amigos nuevos. ¿Tú tienes amigos peloteros? Que tú digas, no, fulano es amigo mío. Claro, yo tengo. Por ejemplo. Nelson Cruz, Robinson Cano. Amigo tuyo. Amigo, full. Amigo no, hermanos. Tú lo llamas y te cuentas un problema tuyo. Todo el tiempo. Tú me hiciste un cuento de Cano. Uno no, yo te puedo hacer un millón de cuentos de Cano en esta entrevista. Yo creo que la entrevista aquí queda poca. Sí, porque hay otro de un momento que tú pasaste difícil en tu vida, que la gente, algunos lo saben, otros no, que fue ahí que Robinson te dio el soporte. Hay una frase que dice que las personas que te ayudan a crecer y a ser mejor persona, tú nunca debes sacarlo de tu vida. Oye, filósofo tipo. Cano es su número uno. Entonces, la persona así, tú jamás debes sacarlo de tu vida porque fueron personas que te ayudaron a crecer, te ayudaron a ser mejor persona, te ayudaron a obtener lo que hoy en día, gracias a Dios, tiene. Yo sé que, sabes, es algo material, pero al César lo del César. ¿Y cómo te ayudó Robinson a ser mejor persona? Oh, primeramente, tenemos un contacto en común, un amigo que se llama David de Nueva York y yo pido el número de Robinson a través de ese pana, el pana me lo da y yo le testigo a Robinson y le digo, oye, hermanito, ¿cómo tú estás? ¿Todo bien? Yo te escribo porque yo quiero que tú me enseñes a trabajar, yo quiero ir a trabajar contigo, yo no necesito nada de lo tuyo, yo lo que quiero que tú me enseñes a trabajar. O sea, tú joseaste para caer a Cano. ¿Y se llenó de humildad? Joseado no, ya yo estaba en grande liga, tú sabes, yo estaba ganando virutica en comparación con lo que Cano tenía, pero ya yo había escuchado el vangrano del tipo. Te tomaste una patilla de humildad y dijiste, de humildad no, yo me tomé la farmacia entera, fíjate de eso. Sí, porque el pelotero usualmente no hace eso. No, es que ninguno lo hacen. Entonces lo llamaste y le dijiste, yo lo que quiero es trabajar contigo porque tú estás viendo los resultados de él. No, ese tipo me dijo, sí, manito, ok, tal y tal día, ven para acá. Y lo más grande, oye, lo más grande que hizo ese tipo fue, yo llegué, tú sabes, yo seco en comparación con él porque el tipo tiene cuarto por pila y yo sé que cito, el tipo me pagó 15 días en el hotel ahí en el metro de su dinero. ¿Sin conocerse? No, sin conocerse, quédate aquí. ¿Cómo? Espérate, aguanta, a ver cuánto viene. Tú llegaste a San Pedro Macorís, tú llegaste el día que él te dijo a la hora que él te dijo y cuando ya tú me necesitabas averiguar, él había pagado 15 días para que tú trabajaras con él en el hotel de metro. Exactamente. En Juan Dolio. Exactamente. Entonces el tipo me pagó 15 días para que fuera a trabajar con él y ahí empezamos a trabajar. Él me decía a las 7 y yo estaba ya a las 6 y media esperándolo allá afuera y ahí empezamos, 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 que pita, que playa, que gimnasio, que bateo, que aquí, que vamos a bajar la mano. Quien me bajó la mano a mí en ese entonces fue Cano. Explícale a la gente qué fue lo que pasó para la mano. En ese entonces, mis primeros años en Milwaukee, yo bateaba mucho con la mano aquí arriba. Entonces tenía un problema que cada vez que iba a atacar la bola, bajaba la mano, volvía a la subida y atacaba la pelota. Estaba haciendo demasiado movimiento cuando iba a atacar la pelota. Una maña que cogiste. Una maña o esa era mi forma de batir y muchas veces cuando tenemos éxito en grandes ligas, creemos que somos las pamparas, que no necesitamos ayuda y mentira, hay que más ayuda necesitamos. Y eso terminó con Robinson. Y eso terminó con Robinson. Entonces Robinson, vamos a trabajar, vamos a trabajar, trabajamos, trabajamos, me bajó la mano con el difunto Luis Mercedes, que es padre Cáncer, una persona que extraño mucho y lo quiero mucho. no bajó la mano. ¿En qué año fue eso, Ollango? Eso fue en el 2017, 2015. Ahí tú conociste a Robinson Cano. Ahí conocí a Robinson Cano. Obviamente, sabía quién era, popular, él sabía probablemente quién eras tú, claro, porque tú eras un pelotero de grandes ligas, pero él también, para cerrar el capítulo, porque como tú dices, tú puedes hablar de Cano el podcast entero, él también estuvo contigo en un proceso difícil personal que tú tuviste. Claro. Y yo te escuché decir que él fue que te dio ánimo como para tú levantarte de ese tema. Obviamente, en el 2014, fallece mi primer hijo y ahí yo conozco a Robinson. Después del 2014, yo conozco a Robinson en el 2015 y ahí empezamos una relación. El tipo me ha ayudado, el tipo me decía, mira, tienes que hacer esto, tienes que tener una persona que te ayude aquí, tienes que tener una persona que te maneje, tienes que tener una persona que te haga la vida fácil para que tú te enfoques en la pelota. Ok. Te dio la guía para tú poder decir... Me dio todo. Me dio los tips, me dio toda la vaina. O sea, aparte del bateo y del entrenamiento, también de, mira, manejate de esta manera. ¿Que eso no lo del dinero? No. ¿Eso no lo de la experiencia? Por supuesto. O sea, él te dijo lo que tú tienes que hacer como pelotero para tú enfocarte un 100%, porque tú no sabías eso de que buscarte una gente que te maneje y lo más seguro todavía andaba manejando allá. No, yo creía que yo era MacGyver, que yo lo podía hacer todo yo solo. Así no se puede y justamente después de esa experiencia con él, tú quedas líder de Heats de las grandes ligas. ¿Eso fue en el 16? En una temporada completa. ¿Qué fue tu mejor año? Mi mejor año. Líder de Heats, batea 3-19, queda 13 en el más valioso de la liga nacional. Ojo, me está sorprendiendo esto. Tú habías ido a Juegos de Estrella y tuviste la suficiente humildad de escribir la canop para que te diga cómo dirigiste mejor. Eso no pasa. No. Y menos con un pelotero dominicano. ¿Cómo así? No pasa. ¿Cómo así? Porque los dominicanos siempre queremos, creemos que la tenemos prendida todo el tiempo y eso es mentira. Nosotros tenemos que aterrizar. Nosotros somos peloteros. Ah, yo estoy en la capital y yo soy piche. Déjame pegármela a Pedro. Yo estoy en San Pedro y yo soy bateador. Déjame pegármela a Canó. No hay una cosa que enorgullece a más al pelotero que cuando le piden ayuda. Yo te apunté a ti que si a Canó medio dominicano le pide ayuda, medio dominicano él va a ayudar. Porque se lo hizo conmigo que no me conoce. Imagínate con otro que él pueda conocer. ¿Tú crees que él no va a sacar de su tiempo para ayudarlo también? O sea, tú estás diciendo que el pelotero dominicano no tiene la suficiente humildad en ocasiones para poder decir David, mira, ayúdame con esto. No, prefere quedarse callado y no decir nada. No, porque ellos piensan que son iguales. Yo soy pelotero. Ah, no, Canó es pelotero. Yo también soy pelotero con lo que yo le voy a lamber a Canó. No es lamber, hermano. Usted quiere ser mejor pelotero. Usted quiere ser mejor persona. Usted quiere saber manejarse en una prensa. Usted quiere ser lo mejor que usted fuera dentro del terreno del juego. Usted tiene que rodearse de personas que sí le vayan a sumar y que lo vayan enseñando a usted a ser un mejor pelotero. Y la mutual que le ha dado es una mutual perfecta para eso que es Robinson y Nelson Cruz. Si hay dos tipos que se han manejado en su carrera y que son uno dentro y fuera del terreno a quien un joven le debe de pedir consejosos es a esos dos. Normal. pues Nelson tú lo ves. Si a Nelson tú lo ves y no sabes que es pelotero, ¿tú crees que es profesor de etiqueta y protocolo? Totalmente. Sí, sí, sí. Para cerrar, para cerrar el temita de Canó y Nelson porque ya si nos quedamos aquí, como le dije, vamos a durar 30 horas hablando de Canó. Si a mí me dan a elegir salvarle la vida a Canó y dar todos mis bienes materiales, se fue los bienes materiales. Le salvé la vida a Canó. ¿Así es? Así, oye, de tal manera quiero yo a ese tipo. Tú lo amas. No, ese es mi hermano. Ese es mi hermano del alma. Ese es el hermano que me lo parió de otra mujer, pero ese es hermano mío. A ver, qué bonito que un pelotero habla así de otro y que tenga la suficiente humildad. ¿Esta casa entera tú la entregas? Todo se va. Sí. ¿La piscina y todo? Todo se va a la piscina, toda la vaina se va a todo. ¿La televisión que yo vi allí? Todo se va. Se salvó Canó. Ya en la televisión grande. Se salvó Canó. Todo se va. Toda la vaina, el Porsche, la Lamborghini, toda la vaina se va a todo. Coño, Canó. Está querido. Está querido. Está querido, Canó. Oye, son tres carros que él tenía afuera y no del carro mío. ¿Tú entregas todos tus bienes por alguien en la vida? Por supuesto. Sí. Por supuesto. Te voy a dejar ahí para no comprometerte. Indudablemente. Te voy a chancear. ¿Tú lo entregas tú? Claro, ¿tú sabes por quién? Ay, Jolet. ¿Tú sabes por quién? Está bien, está bien. Oh, claro, por Ámbar. Como debe ser. Ámbar, María Rodríguez, Rodríguez, todo. Yo entrego no mi bienes, mi vida por ella. Claro. Yo quiero hablar del clásico antes de entrar y que qué es. Coño, este tipo acaba de decir una vaina grande. Sí, 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 sí. ¿Y uno por qué no quiere chimiar más también? No, ya de eso hay. No, pero vamos a chimiar. No, no, no. Oye, ¿qué pasa? Vamos a chimiar. Ya en Carlos. Pero ahora esto se está poniendo picante. Ahora que está empezando. Es la primera ocasión que yo escucho a un pelotero decir que es verdad que los muchachos no, por ejemplo, ¿quién lo asesora financieramente? O sea, tiene suficiente de aquello un pelotero para decirle a fulano, Pedro, ven acá, David, ven acá. ¿Quién te ayuda en la parte económica? Beltré, que tú vas a Beltré y tú dices, no, ese tipo es ruso. No, mira. ¿Qué es lo que es Beltré? Ruso. Este es ruso. Ahora, él tiene... Pero es verdad. ¿Tú sabes qué parte...? Yo tenía la imagen de Jan, como que Jan era un loquito. No, como que andaba... Yo soy loco, como que andaba a su lado. Sí, como a su sigo. Vamos a tu lado. No, porque... Pero tampoco no soy un loco. Es lo que te digo. Porque tú sabes quién lo asesoró para esta casa. Loquito. Pregúntale. ¿Quién? ¿Otro pelotero? Plácido. Pero es otro que parece profesor de química. Totalmente. Con un tipo, mira. Pero profesor de química por lo inteligente o por la cabeza. No, 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 por lo inteligente. O sea, Plácido. Plácido te habla con él. Hay que aclarar la vaina, porque él me está diciendo profesor de química, entonces hace la señal de la cabeza. Tú estás en chile. No, no, pero... Tú estás en chile. De nosotros, Plácido. Plácido es mi hermano. ¿Qué fue lo que hizo Plácido contigo aquí? Pero Plácido me presentó a la persona que hizo la casa. Te lo ves a la cabeza. Me introdujo, mira, es el tipo aquí que es caballo en esto. Él te va a hacer buen trabajo. Y yo siempre he tenido buena comunicación con Plácido desde que me mudé para Miami. Siempre fue una persona que, ¿sabes? Yo lo miraba. Tipo bien inteligente. Bienes. Asesoramiento. Eso está de gratis. So, yo me acerqué a él y también me ha enseñado. Me ha enseñado muchísimo. Y vamos a hablar rápido de la casa. porque cuando nosotros llegamos aquí la verdad que nos impresionó. Tú te metiste en el diseño con esa persona de ven, yo quiero a ver. Absolutamente. Claro, mi esposa, yo, la persona que me maneja también la finanza, el ingeniero, obviamente. Todo. ¿Sabes? Nos metimos aquí, diseñamos nuestra casa. Una chulería. Imagínate si se ve así en vida real. Imagínate en plano y tú sabes que te le ponen una cosita. Te le ponen de más. En la computadora y la vaina. 3D. Dice que 3D y te le tiran un pañito y una loquera. No, pero está bestial. No, pero yo dije, no, pero si es así que va a quedar la casa, vamos a darle con todo. ¿Cuál es la parte de la casa que más te gusta? Que tú dices, no, este es donde yo paso más tiempo porque este es mi santuario aquí. El Man Cave. ¿Aquí donde estábamos? Ahí donde estábamos. Esa es la parte que más me gusta, que más me llama mucho la atención porque puedo ver los juegos de la piscina si quiero. Estoy mirando, tú sabes, momentos muy agradables para mí y muy especial que la camiseta de Juego de Estrella, tengo una camiseta de Ronaldo dedicada para mí. ¿De Cristiano Ronaldo? No, de Turrullion. Tú no la leíste allí, no viste. Hay un Ronaldo u otro que es brasileño. ¿Brasileño? ¿El de Portugal? No, ¿Cómo se dio eso? Eso se dio, sabe que la compañía que me representa a mí se llama la CIA. Entonces, yo siempre le decía a mi abogado, oye, el hijito mío me fue infiltrado con Ronaldo, yo de loco, loco con Ronaldo, me tiene loco, que nada más quiero Gasockel y todo de Ronaldo y Ronaldo. Oh, pero el hombre me dice, oye, te tengo un regalo. Cuando yo veo, hago el regalo, que busco, que veo, Cristiano Ronaldo, papá, me mandó la camiseta encuadrada, dedicada y con su firma. ¿Cómo? Para que la gente no diga, no, que fue una firma que tiran por ahí y le pusieron la camiseta y que es Ronaldo. El hombre me dedicó y me mandó la camiseta. ¿Y tú ves fútbol o tú no el hijo tuyo? Pero yo tengo que ver fútbol porque el hijito mío ya me tenía loco, que él tiene que ver fútbol, que es Ronaldo y cuando venía el Mundial, yo tenía que sentarme con él a ver los juegos. Todos los juegos. Yo vi que hay una de Ichiro también. Claro. Y yo vi que es de Ichiro en Seares. Dedicada también. Dedicada. Hay todas las camisetas que están en tanto dedicadas. Está una de Pujol. Pero tú, por ejemplo, está una de One Way. Pero espérate, tú en la de Ichiro fuiste, compraste una chaqueta y dice, hey, Ichiro. No, Ichiro es una cura. Sí. Ichiro es peor que tú hablas con un dominicano. No, pero Ichiro parece un tipo. ¿Cómo sí? Un tipo. Que te habla. No, espérate, que te va haciendo yoga. Espérate, ¿no? Uno de los peloteros más charlatán que Ichiro. ¿Cómo va a ser, hombre? Pero ven acá. ¿Cómo qué cosa hacía Ichiro para ser charlatán? De esto, Ichiro te buscaba un sobrenombre a los tigres y le decía, ¿cómo se le dice a ese para relajarlo? Y iba y le decía, mira, a ese le dice, por ejemplo, como cabezón. Sí, cabezón. Y te iba ya así mismo. O sea, aprendía la palabra en español y te lo decía, dime, cabezón. Es un payaso. Sí, sí. Y aprendiste de él, me imagino, en algún momento le preguntaste, dijiste, ¿cómo es que este tigre no lo hace? Claro. ¿Qué disciplina que tiene? Ichiro, en los años que yo estuve en Ciara, él creo que nada más hubo un año cuando yo estaba ahí. Fue como media temporada. Ichiro era uno de los primeros que llegaba al play y se pasaba dos y tres horas estrechándose. Se estrechaba aquí, se estrechaba allí, después se metía loco y volvía y se estrechaba. Y yo decía, Ichiro, ¿por qué tú te estrechas tanto? Bueno, es que ya, la edad mía, tengo que estar tirándome bien y haciendo cosas así porque ya yo no tengo veintipico de años como tú. Y es una realidad. Un bateadorazo. Quizás uno de los mejores bateadores que nosotros hemos visto en los últimos setenta años. Sí. Una realidad. Si Ichiro hubiera jugado joven, tuviera cuatro mil. Totalmente. Si hubiese llegado temprano a la grande liga. Tiene la de Wey también. Sí. ¿Y por qué Wey? Oh, porque Wey era uno de los jugadores que que a mí me gusta. Me gustaba su estilo de juego, me gustaba su comportamiento y da el caso que la misma persona, la misma compañía que representa a Wey representa a Yolanda también. ¿A quién? A Yolanda, o sea, a mí. Oye, un hombre que se veía tan serio y míralo, ¿por qué esto? ¿Esto es una entrevista para fluir o una entrevista para depresión? No, pero totalmente. Oye, 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 él tiene más cuentos de ahí. Porque el hombre ¿tú juegas a báquetbol? De todo, ese es mi deporte favorito es el báquetbol. ¿Tú eres de Lebron Lebron Hater o Lebron Lover? No, soy Lebron Lebron en el estilo de trabajo. Ay, no le gusta el juego de Lebron. Ya yo vi. Me gusta, ¿sabes? Es el mejor baloncetista que puede haber en la NBA, lo más grande después de Jordan. Pero no me gusta el flow, el flow, el jueguito de él no me gusta. ¿No te gusta su estilo? Exactamente. ¿Pero no te gusta su estilo de jugar? ¿Cuál te gusta entonces? A mí me gusta mucho, me gustaba Alan Iverson. Máquina. Espérate. Me gustaba el juego de Alan Iverson. ¿Y Kerry, te gusta? El Curry. Ajá. Es buen tirador de los mejores, pero creo que al momento de meter bombazo, bueno, en el último campeonato tapó boca. Tapó boca. Tapó boca. Incluyéndome. Pero en los anteriores no había tapabocas, había un dato, yo no sé si ustedes lo han buscado. Había un dato que él tenía como de 1'7 quedando 20 o 25 segundos los últimos cuartos en playoff. Un analista. Un analista no, pero aquí no podemos asentar a jugar de baquebol porque eso es lo que a mí me gusta. ¿Y tú eras bueno jugando baquebol? Yo era bueno, pero tú sabes que allá eso no da nada. Es verdad. Eso no da nada. Yo te preguntaba fuera del aire. O te preguntaba, no, te hablaba de que de San Juan de la Maguana no han salido muchos peloteros. Juan Encarnación, tú me mencionabas. Alberto Catillo que son de la Mata. Alberto Matero. El pitcher de Texas que hablamos. Omar Beltré. Omar Beltré, que era de los toros. Claro, hermano. Pero la verdad es que Jan de San Juan ha sido el pelotero que más ha trascendido. De San Juan, San Juan, porque Nelson es de la Mata de Santa Cruz. ¿Cómo fue ese inicio? Porque tengo entendido de que en tu casa habían carencias económicas. Rotonda con 27. ¿Cómo era la situación? No podemos... ¿Cómo era la vida de Jan? Rotonda. Ese piso, ese piso, la casa. ¿De tierra? De tierra, que también hay que echarle agua para que el sol no nos dé la madre. Y el tema de la comida, había veces que no llegaba... ¿Cuánto eran ustedes? Tres. Somos tres todavía. ¿Tres? ¿Y papá y mamá juntos? Y papá, mamá. Mamá tuvo que salir a trabajar y papá, después que lo botaron del banco, se puso a conchar porque no había más nada. ¿Allá en San Juan? En San Juan, sí. ¿Y tú eras el mayor? El mayor. El mayor. Yo era el mayor. Incluso yo llegué a tirar mi trabajito de banitería y mecánica. Yo pulí pila de puertas, pila, y muebles, y patas de silla, y toda la vaina. ¿A qué edad? Como a los 13, 14 años. ¿Y ya jugabas a pelota ya? Ahí, no mucho, por ahí. Yo me metí en la pelota de lleno a los 15, por ahí. ¿A los 15 años fue que tú arrancaste a jugar pelota de lleno? Pero arranqué, tú sabes, en el ámbito de practicar para firma. Ok. para 15 ya. Ok. ¿Te dio trabajo firmar? ¿Eh, Jan? ¿Te dio trabajo firmar? No, no me dio trabajo. Yo firmé de una vez. Yo nada más hice seis detrayados. ¿Seis detrayados? Sí. Pero muchachos, me pasó una. Ahí un tal Cabubi de Dominicana que trabajaba en los Yankees que me dijo que ahí no había uniforme para mí. ¿Cómo? Porque tú eras muy chiquito. Que los pantalones, que ahí no hay pantalones para mí, que los pantalones ya están muy grandes para mí. ¿Qué altura tú tienes en lista? Como 5-10. Yo creo que no he pasado de ahí ya. Porque dicen que esos 5-10 los peloteros a veces, pero eso es con los pay puestos. No, no, yo estoy 5-10 porque yo me he medio bacano y 5-10. Yo creo que llego a 5-10. ¿Y no tuviste tema por, pues tú obviamente tú tienes 5-10 ahora, a los 15 años tenía menos cuando estaba buscando firma, 16, 17? Yo tenía como unos 5-8 o 5-7. ¿Nunca hubo ese tema? No, no, tú eres bueno pero eres muy chiquito. No, yo creo que el único tema que tuvo así fue cuando hice el letrallado con los yanquis. Que Kabubi, ese abusador, me dijo así. Ahora le ha dolido lo de Kabubi. Oye, yo no borro. A mí tú me puedes decir lo que sea. Y si tú me hiciste algo, yo más nunca lo borré. Si me dio duro, si me hirió, yo más nunca olvido eso. Atención, Kabubi. Ay, hombre, señores. No, pero este es loco. Señores. Pero lo lindo de eso es que después el hombre está trabajando en una compañía y van para allá y dice que para firmarme. Ajá. Ah, pues yo le dije al compadre mío que estaba allá al lado y le dije, mira este, te viene y que a firmarme. Si él cree que yo voy a firmar con él, se jodió. Vamos comándome la comida y toda la vaina y después nos vamos. Así mismo fui. Se la vengó de Kabubi. Todas las comidas, nos las comimos, el restaurante y toda la vaina y después que acabaron que dieron su discurso. Dijeron, oye, ¿qué vamos a hacer? No, tranquilo, yo no voy a firmar con ustedes, nos vemos. Ok, pero eso es una agencia de representación de peloteros. Después que el hombre hizo ese flow, ajá, allá, me toca parle años después para que ustedes vean, mi gente, cuando ustedes tengan un trabajo en algo que tengan estabilidad y tengan rating, nunca menosprecien a nadie. En ningún trabajo que ustedes tengan. ¿Saben por qué? Porque mañana ustedes no saben quién va a ser esa persona que ustedes lo hirieron o lo trataron mal. Traten a todo el mundo igual, así sea una gloria, así sea un borracho, así sea lo que sea, trátenlo igual porque aquí en la tierra somos todos hijos de Dios y tú no sabes quién mañana va a ser más grande que usted. Así que, eso me pasó a mí y hoy en día, mira, como la vida da mucha vuelta y esa persona fue a firmarme y nada más por eso yo no firmé con esa compañía. ¿Y tú ya estabas estable en Grandes Ligas? Claro, ¿por qué tú crees que ellos me van a firmar para allá? ¿Y tú se lo recordaste el tema o no? Es que no hay que recordárselo, el que tiene memoria él sabe que es el huevo que puso. Ay, señores, espérate. Ya han entrado a Cabovi, me hicieron sí con el primer inning a Cabovi. O se lo van a mandar, señores, espérense. Pero es verdad lo que él dice. Oye, es que así, es verdad. Esa es la vida. Y filmaste con quién, cómo, cuándo, ¿tú te acuerdas ese día? ¿Cuándo te llevo? Yo filmé con una compañía que no era muy reconocida. No, no, yo digo, tú firmas con el equipo Los Angelinos. Ah, sí, yo filmé con el equipo de Los Angelinos de Anahay 2006 para 2007. Ok. Firmé con 16 años y 8 meses. ¿Y cuánto? 70 mil me dieron. ¿Cómo? Uy, 70 mil. Yo imagino que la casa de una vez. No, todos se fueron ahí porque imagínate. ¿Qué hiciste? Estaba de lado por la casa. ¿Ayer San Juan? Le entregué los dineritos a los viejos y los viejos, tú sabes, metieron mano con la casa, empezaron a arreglar la casita. Yo me quería comprar un carro porque tú sabes que el flow de cuando a ti te filman, tú tienes que aparentar que tú tienes toda la vaina. Propieto, propieto. Me aguanta. Cadena. ¿Qué compraste? ¿Qué carro compraste? ¿Qué compré? La vieja no me va a comprar nada. Todo para la casa. Todo para la casa. Usted va a andar a pie, que usted todavía no ha hecho nada para usted estar comprando un carro. No ha bateado como dice Félix. No, no ha bateado nada, es verdad, es una realidad y le doy gracias a mamá porque me hizo eso porque quizás si yo voy a comprar ese carro, quién sabe de dónde yo había estado. O sea, que tú firmabas a qué edad viniste a comprar el primer carrito. ¿Con qué? Hermano, yo vine a tener carro después de que subí a Grandes Ligas. No, ya, ¿cómo va a ser? ¿Qué pasa? ¿Y en Liga Menor? Nada. ¿Y en Liga Menor dan para comprar carro? No, nada al revés. Tú viniste a montarte después de que pisaste a Grandes Ligas. Bueno. ¿Y en invierno entonces? Espérate, él tiene un cuento de invierno. No, no, yo tengo muchos cuentos de invierno. Yo sí tengo un pila de cuentos aquí que contar. Pero espérate, de los 70 mil no te compraste nada. Yo imagino unos tenis, algo. Una nanina, ropa para ir para la pensión y qué ropa uno de vos sabe en la pensión si cada vez que uno entraba a la pensión duraba 7 días, 6 días trancados. Uno entraba el domingo y tenía que irse el sábado o el viernes. ¿Qué ropa va a comprar? ¿Para qué se dañen en el clóset? Eso fue en blanco. La vieja me tiraba un par de pesos, llevése para la academia, ahí cogía yo mi guagua de San Juan para San Pedro a practicar. ¿Tú te ibas de San Juan para San Pedro cuándo? Imagínate, el viernes como a las 6 de la mañana para poder llegar a tiempo. Sí, porque esto está lejos y volvía para atrás. Y volvía, a veces me quedaba en la capital porque de lo que yo salía del complejo para San Juan, se me iba a mediodía. Entonces no daba para yo ir para San Juan. ¿Para qué iba para San Juan? No, ya que dicen muchos peloteros que se prefieren quedar en la academia porque en la academia tienen la traje caliente segura. Normal. Y en el pueblo no. Pues eso es una opción. Es verdad, que lo dicen mucho. Esa es una realidad. ¿Tú acabas de decir algo que hemos visto nosotros de que los prospectos ahora están filmando y andan en mejores carros que peloteros de la Liga? Porque lo que te acabo de decir yo, los muchachos lo que ganan en la movie y en que ellos sí, que ellos también son peloteros. Y no se olviden que esta carrera es, esto es peor que los gobiernos. Esto es un abrir y cerrar de ojos. Tú te fuiste y ni cuenta te diste. O sea, también no podemos juzgar a los muchachos porque tú estás siendo un niño millonario y no es fácil. El dinero no es para todo el mundo. El dinero es un cáncer que no todo el mundo lo sabe manejar. Lamentablemente. Y que ahora, o sea, en el caso tuyo te firmaron por 70 mil dólares pero ahora los muchachos le dan millones de dólares. Pero hay muchos que le dan millones, hay otros que le dan menos y están cogiendo prestados los muchachos. Sí. Coge un dinero prestado. A comprar vehículos y cadena y temas. Y que garantizan que lo que vayan a ganar en el tiempo entonces se quedan con un porcentaje, o sea, le venden un por ciento de lo que se vayan a ganar en su carrera. ¿Cómo tú ves eso? Tiene su beneficio y también tiene su pre y su contra. Por ejemplo, un muchacho que no cree en su talento, no esté acto o capacitado de entender el mercado del juego, lo va a coger porque él piensa que él no tiene las condiciones necesarias para hacerse una estrella de grande liga. Hay muchos que sí apuestan a él, como el caso de Soto. Soto es de muy pequeña edad, siempre aportó a él. Y yo te hablo que hay muchos muchachos con el talento de Soto que sí lo han cogido o lo cogieron, obviamente. Y tú comparas a esos jugadores con Soto y son similares. Porque Fernando lo cogió. José Ramírez. Muchos muchachos lo cogieron. O sea, hay muchos jugadores que lo han cogido y hay muchos que sí le han ofrecido eso y han dicho, ¿sabe qué? Yo voy a mí, yo aporto a mí y yo voy para encima. Pues entonces, yo tengo la teoría de que si a mí me lo ponen, yo lo tomo. Tú lo tomas. Pero hay una razón, una lesión catastrófica que te saca del juego. Lógico. Todo esto es si yo asegurando que a mí no me van a caer atrás luego de que si me lesioné, bueno, pues ya, me quedé así. O sea, tome el dinero. Esas compañías apuestan a que el pelotero le vaya muy bien a Grandes Ligas. Sí, pero hay peloteros, yo creo que depende de la condición económica de cada quien. Claro. Porque hay gente que tiene condición económica precaria. Ahora, si tú te criaste y no tiene una condición precaria, ahí yo no lo entiendo. A mí la que no me gusta mucho es que tú vas a coger un millón de dólares, no te compras una jipeta para después. Ahora, es un buen punto. Ahora, si tú me dices a mí que los muchachos están cogiendo ese dinero para hacerle una casa mamá, porque tengo la doña enferma y necesito el tratamiento de una enfermedad. Pero para movi no. O tengo mi esposa enferma, digo la libre y necesito el dinero para salvarle la vida en una operación o un tratamiento. No, olvídate de eso. Con los ojos cerrados hasta yo mismo también lo cogiera. Sí, sí, es una necesidad. Pero para tú afantochear, a decirle a los tigres, aquí llegué yo con un músico, una jipeta, un viaje de música, un viaje de cadena. ¿Tú nunca has sido de ahí cuando eras más joven? Es una etapa. ¿Tú usabas tu cadena? Yo usaba mi cadenita, tú sabes. ¿Ponías tu música alta? También. ¿En el pueblo? En el pueblo, tenía mi kitipo y mi vainita. ¿Eso por qué? Realmente, vamos, sí, porque es una etapa. Es una etapa. Pero vamos a ser franco, vamos a tratar de ser lo más franco posible. ¿Por qué? Porque desde que hablan de pelotero, la gente decía, no, el pelotero anda en una jipeta con aro y música alta. ¿Por qué eso? ¿Eso es para que la gente sepa que tú tienes música alta? ¿Por qué eso genuinamente? Eso genuinamente, eso viene mucho de la persona cuando venimos de abajo. Cuando en realidad en casa, para ponerlo más corto, no hace falta lo material. Porque cuando a ti no te hace falta lo material, lo primero que te van a dar tu padre es la educación. Y cuando tú tienes principios y valores y eres una persona educada, tú no vas a andar con esa loquera, con esa música por arriba y para abajo. Y mayoría de nuestros muchachos lo hacen porque vienen de abajo. Son muchachos pobres que tienen un talento para jugar el juego, lo coge este tipo de la academia, lo hace millonario, lo hace rico, pero lo hace rico de dinero, no lo hace rico de educación, ni de experiencia, ni valores, ni de principio. Tú sabes, ellos lo hacen rico de dinero. Oye, oye. O sea, que es un mecanismo del que tuvo carencia económica que cuando tiene dinero te lo voy a poner llano. Quiere que el otro sepa que ya tú tienes. Exactamente. Porque cuando tú tienes, si tú eres un niño como padre, si tú eres un niño que ya tú lo tienes, te voy a poner un ejemplo, mis hijos. Que nunca le ha faltado nada. Que nunca le ha faltado nada. ¿Qué es lo que tú quieres como padre para tus hijos? Educarlo. Lo mejor. Tú vas a tratar de buscar la mejor escuela para que tus hijos tengan la mejor educación que como padre tú le puedes ofrecer. ¿Entiendes? Entonces, muchas veces con esos muchachos, al acaecer de la pobreza y de la miseria, muchas veces no tienen cómo dar la mejor educación a sus hijos. entonces lo que hacen que se lo pasan a una persona que tiene una academia, entonces la persona que tiene la academia no tiene el tiempo suficiente para educar al niño. Y eso es un transcurso muy corto. Cuando a un muchacho se lo llevan para la academia, tú estás hablando de 14, 15 años, lo firman a los 16, julio 2. Entonces, en dos años, tú no le vas a la educación a un muchacho que en realidad merece para tanto si en un futuro o en un mañana se hace millonario. Oye, estás dando una cátedra. No da el tiempo. La gente se sabe los números de Jan. Están ahí en Bayball Refere. Nosotros vamos a hablar de la vida. No hay un detalle con Jan y yo escuchándote. ¿Tú crees que entre los peloteros mismos también hay una competencia por momentos en los pueblos? Claro, eso es lo que más hay. Lo vean acá. ¿Cuál tiene el mejor carro? ¿Cuál tiene el reloj más caro? ¿Cuál lleva el carro más caro para Dominicana? ¿Cuál llevó el primer carro para Dominicana? ¿Cuál tiene el reloj más cuesta? ¿Cuál tiene la cadena más cara? Ah, claro, esas cacaritas siempre se están tirando ahí. ¿Cuál llega a la fiesta con la mejor hembra? Pero ven acá. Y muchos tigres que dejan a la esposa en la casa para irse a Fantamiá para la discoteca también. ¿Cómo? Pero ven acá. Eso se ve. Hay un pueblo allá que compiten del sur, pero más, no profundo. Del sur más. No, no le hemos hecho entrevistadas para eso. Espérate, Juan. No he hablado, pero la verdad... Ese hombre está duro y culvero hoy. Pero lo que estamos hablando es claro. Está como el elaje de Julián Tavares. ¿Sabes qué pasa? De lado y lado. Lo que pasa es que en ese pueblo han salido muchos peloteros. Entonces, cuando van en temporada muerta, ¿cuál tiene el mejor carro? Eso es normal. Aguanta, aguanta. Es normal. Espérate. Yo quisiera que Jan diga cuál fue el tipo que después que tú fuiste filmado, llegaste a la academia y te mandan para Estados Unidos tu primera reacción y quién es el primero que te arranca a dirigir un poquito porque ese era un mundo que tú no conocías. Bueno, yo creo que en realidad no hubo ese tipo que yo te dijera, mira, ese fue el tipo que me encaminó, pero mamá, mamá siempre estuvo pendiente de mí. ¿Atenta la vieja? Todo el tiempo. Siempre estuvo atenta de mí, siempre estuvo pendiente de mí. Hay una persona que se llama Moreno Salas, que él, él es de San Juan, pero su familia es de Manzanillo. Esa era una persona que le agradezco muchísimo porque era una de las personas que me iba a carretear para el aeropuerto cuando yo tenía aquí, me iba a Estados Unidos a cualquier hora. Y recuérdate que cuando tú eres rookie, los vuelos te lo ponen siempre a las ocho de la mañana y para tú salir de San Juan para llegar temprano al aeropuerto, tú tenías que salir obviamente de madrugada. No, pues si tú vas a llegar a las ocho, tú te ibas a las ocho de la mañana, o sea, el avión salía. El avión salía a las ocho, tú sabes que yo tenía que salir a las tres de la mañana. Del día anterior. No, es verdad, porque tenía que estar ahí a las cinco y media, seis de la mañana. Tenía que estar ahí, yo tenía que estar ahí temprano y esa persona nunca me dijo no. Él te llevaba. Siempre. Me llevaba, me iba a buscar. Los primeros traguitos, cuando me empecé a dar mi traguito, esa persona también fue de los primeros que me dijo, mire, ese es su traguito. Hay que aprender. Te enseñó de la vida, de la vida. Claro, porque hay que aprender las experiencias, ¿sabes? Cuando tú das consejos y das testimonios, son de tus experiencias vividas. Entonces, ¿cómo yo puedo dar un testimonio, un consejo a una persona de una experiencia que no he vivido? Esos son consejos vacíos. O sea, que él por momentos jugó un rol paternal. Obviamente, sí. ¿Y dónde estaba tu papá en ese momento? Mi papá estaba allá, pero mi papá estaba rotonda con 27. Lo que había un motor, ni modo que va a salir del motor de San Juan para el aeropuerto. No vamos a llegar nunca. No, pero te digo, en ese tema de enseñarte las primeras cosas como adolescente, o sea, eso no obligatoriamente fue tu papá que lo hizo. Bueno, sí, obviamente porque mi papá vivía con mi papá y mi mamá, pero tú sabes, le cogí mucha confianza a esta persona y, sabes, él me llamaba, él siempre estaba muy pendiente de mí, me aconsejaba mucho y te digo porque tú me acabas de decir que si hay una persona en ese momento a quien yo pueda, tú sabes, reatribuirle que fue clave en ese momento y por eso resalté ese nombre. en los angelinos ya arranca a batir desde temprano, titúa y titúa en liga menor, en todo momento, pero donde primero se destaca es en la liga dominicana, se seleccionan los gigantes, ¿tú fuiste de primera ronda? Primera ronda, ¿cuarto pick fue? Cuarto pick, primera ronda, ¿de primera ronda? Los gigantes jugaron de cuarto y me cogeron a mí. ¿Y jugaste desde qué año en el Lidón? Yo vine a jugar ya después en grandes ligas. Es verdad. Tú jugaste incluso primero grandes ligas, te cambian a Melboqui y luego tú ganas título de bateo en Lidón. Pero hay una historia que es tuya buena. No, hay pila de historia. El viaje que te hicieron a la romana, ¿cómo fue la zona? Es un abuso, eso no se le hace a una gente. ¿Qué fue lo que te hicieron? Oh, el difunto Pablo que Dios lo tenga en su gloria. Oye, corre que hay doble juego en Romana y hoy tú vas a jugar. Yo contento, recogiendo mi bultico y vaina. Mami, mami, voy a jugar. Voy para Romana hoy, pon el juego que hoy me van a meter. Hoy me dijeron que me van a meter. Yo salí como a las cinco de la mañana de allá. El juego era como a las seis de las cuatro de la tarde, el primero, porque era doble juego. Y el juego era como yo salí como de madrugada. Y rueda, y rueda, y rueda. Tú sabes que en el transcurso de San Cristóbal Baní, antes era una sola vía. Era una subida y otra para bajar. Y tú sabes que los guagüeros para coger los pasajeros se duraban en ese camino ahí como tres horas para llegar de Baní a la capital. Y yo rodeo y rodeo con mi bultico, muchachos. Cuando llego al play para hacerte más corto el cuento, estoy allá, loco. Uh, está fermín y baja. Los Tigres están haciendo el aino. Chacho, el aino lo ponen. Yo estoy ahí y yo veo que ni en los etras me ponen. En los que salen en los laditos aquí. Yo estoy que ni en los etras me ponen. Y me recuerdo que ese primer juego jugó Iván Contreras que es uno de los amiguitos míos bien. Yo creo que está trabajando ahora con Detroit que jugó con los gigantes. En ese primer juego jugó Iván Contreras y nada, y yo bueno, déjame quedarme aquí para yo creo que para el segundo a lo mejor me ponen en los etras. Manito, para mí ni en los etras me pusieron en el segundo tampoco. Me acuerdo que el otro lo jugó de Ángelo. El otro juego yo creo que jugó de Ángelo segunda. Y ni ahí me pusieron, manito, en ninguno de los dos rotos en un doble juego y mi 100 vení de San Juan y yo era la primera elección de ahí. Wow. Prospecto también, exacto. Primero, papá. Eso tuvo que haber sido temporada 9-10, ¿verdad? Porque Félix dirigió la 9-10 con los gigantes. Eso fue sí, 10-11. ¿10-11 fue eso? Porque ahí fue que yo jugué la media que me cogieron en la primera ronda porque yo reventé en el 10 yo reventé la media y fue que me cogieron. Bueno, tú en esa temporada 10-11 jugaste un juego. Ah, cogí docturno a las 12 de la noche que me dio Félix perdiendo como por 30 carreras. ¿Por cuántas? Por 30 carreras. Y luego en la 11-12 juega 6, tampoco te dieron mucha oportunidad. No, eso era un, tú sabes que el gato le gustaba jugar era con su gente. ¿Su veterano? Claro. Y entonces ya cuando le dan la oportunidad en el 12-13 que no está Félix. ¿Y dónde, pero cosa más de que llegue allá. ¿Y dónde, cómo le trataste de salir a la ronda? ¿Le dijiste algo a quien te llamó? ¿Pero qué me va a molestar? Tú, Iván, si yo estoy, sabes, yo soy un muchachito sin experiencia. Era novato, no puedes reclamar. Yo era novato, yo lo que estoy es paseando el Niágara en bicicleta, loco por escalada para ponerme para los míos. ¿Y quién te devuelve para la capital y para San Juan? ¿En qué me devuelvo? Yo, gracias a Dios, tenía un familiar en Romana y me quedé ahí y el otro día me fui para allá y me fui para San Juan porque ¿para qué iba a ir para San Francisco? Si ni siquiera en un juego me metían ni en lo extra con un doble juego. ¿Y el tema fue que lo llamaron para decirle que iba a jugar? Claro, porque si no me llaman yo me quedo en mi casa. ¿Cómo yo cojo para el estadio sin decirme nada y sin llamarme? ¿Y más de San Juan? Oye, y en Lidón, peloteros, que tú recuerdas que cuando tú llegaste ahí dijeron, tú dijiste, fulano es mío, está como yo. Me imagino, Moisés Sierra tenía que estar jovencito ahí. Moisés Sierra estaba jovencito pero Moisés Sierra jugaba allá porque él estaba un poquito más avanzado que yo. ¿Quién era el líder del Club Hawái? Eri. ¿Era el Monte? Sí. Eri Almonte era el líder del Club Hawái y yo me acuerdo que Eri Almabonolío con los tigres y con los dueños con el difunto Pablo. Ah, no hay cuarto. Ah, porque en ese momento había un tema. Ah, no hay cuarto, no vamos a jugar. No se pongan el uniforme de ningún hombre. El mismo Eri. Qué barbaridad. Pero ya más recatado. No, pero por eso está bien. No, una vez iban al banco con los cheques y los cheques los rebotaban. Yo me acuerdo de esos gigantes. Rebotaban no, era vaquedbol que jugaban con ellos. Yo me acuerdo de esos gigantes. Dije que rebotaban vaquedbol, jugaban con ellos. Iban y lo hicieron público en el banco. Fueron y a los cambiadores no los cogían ya porque lo que sabían. Pero en el 12-13 te da la oportunidad. Juega 35 juegos de regular, batea 3-24 y eres campeón de bateo del idón. O sea, tú pasaste de ser un pelotero que no le daban oportunidad a ser título de bateo. Pero tú eso lo cogías como gasolina. De que no te daban oportunidad, tú decías, tú verás, o sea, nunca te quitaste mentalmente. Yo estaba picado, yo tenía mi pinita. Sí, yo me imagino. Sí, sí, estaba encojonado, no te puedo mentir, estaba quillado. Porque, ¿por qué no se me da la oportunidad si yo soy el primer pide de ellos? Y estaba quemando en Liga Medores. ¿Por qué? Solo por ahí están los números, yo no tengo por qué hablar. Hay un dicho que dice que el elefante no dice lo grande que es. El elefante solo camina. ¿Y por qué tú crees que era que no te daban esa oportunidad? Yo no sé, había un mito que decía que Feli no jugaba con muchachos. ¿Cómo? Entonces, en ese entonces, en realidad, ¿verdad? Yo era un muchacho, pero era un muchacho que tenía hambre y deseaba jugar pelota. No hay talento, un pic de primera ronda. No se me dio la oportunidad. Y mira, que después de que se hizo un pelotero de grandes ligas. Champion bate, compadre. Fue champion bate, pero después tú fuiste campeón con los gigantes. Y la primera corona. La temporada 14-15, ya me acción del equipo. Pueden haber millones en el corona, pero la número uno, no la puede quitar nadie. Aquí está Yolanda, la número uno. Ya le podía ir y que hagan su diligencia. Es verdad. ¿Quién que está? Es real. Que Yolanda. Ese equipo tenía Michael Franco, estaba Alexis Casillas, estaba Leury, estaba, por supuesto, Moisés, estaba Carlos Peguero. Sí, cogimos a Mel de refuerzo del I6. Mel reforzó ahí también. Mario Santiago fue que abrió uno de los partidos. Fue más valioso el Boricua. Ey, batió 3-33 en ese round robin. Ah. Y en la final. No batié mucho en la final. No, pero déjame hablar porque ahí dijiste ah, pero espérate, déjame decir lo de la final. No, te voy a chancear, no voy a decir. No, no batié en la final, no batié mucho que batié en la final. En la final del 14, no hice nada. 15, déjame, 2-33 batió. No, está bien, no hice nada. Coronel Wilson, espérate. pero lo metí para la final. Pero dio dos dobles, ah. Dos empujadas. Yo me acuerdo que Ricky Novoa, que era el narrador de Los Gigantes, decía que seguro, es segura. Es verdad. Es el mío, Ricky. Es seguro, es segura. Porque tú hacías la combinación de Double Play con Alesi, ¿verdad? Con Alesi, yo era el soletor y Alesi el segundo. Y Michael en tercera. ¿Qué recuerdos tienes? Un bonito recuerdo ese de ese campeón. No, bonito, tú sabes, la primera corona. Bonito, los bolos que dieron los Rizek. Eso sí, esa gente, esa muchachita que llegó ahí. Giselle. Giselle y los Rizek cambiaron a los gigantes del cielo, desde la tierra para allá arriba. Son gringos, son gringos. No, caminan. Los Rizek parecen petroleros, oíste. Caminan bacano. O sea, esa gente, siempre nos daban la boronita, oye, si ganamos hoy hay tanto y nosotros, y otro trato, me imagino, otro tipo de trato. Porque él vivió, él vivió a los gigantes de la olla, vaca flanca, a los gigantes poderosos. No, y diferente, trato, todo el mundo igual, no importa quién tú seas, aquí son, eran toda una familia. Sí, porque eso es importante, aparte del dinero que estaba, era el trato. porque muchas veces tú estás en el mundo de la pelota y por lo menos en mi caso, si yo decido de jugar invierno, yo no voy a jugar invierno por dinero, yo voy a jugar invierno porque yo entiendo que yo necesito jugar invierno, que yo quiero seguir jugando y que también a esas personas que me trataron bien en ese momento, yo les merezco ir de nuevo a volver a jugar o se merecen que yo me ponga la chaqueta de nuevo. ¿Por qué tú jugaste invierno ese año? Porque tú habías ido al juego de estrella del 13, te fue bien en el 14 y fuiste a jugar invierno. ¿Por qué tú fuiste a jugar invierno? Yo fui a jugar invierno porque me pasa la tragedia del niño, entonces mentalmente estaba mal, entonces necesitaba algo como que me quite el pensamiento amargo que tenía de mi primera criatura que ya había fallecido y nada, ¿sabes qué? Yo me voy para invierno a jugar y me fui para allá, allá me fui a trabajar, me fui a jugar, me fui a, tú sabes, a detraer un poquito malamente y ahí se me fue, tú sabes, borrando los sabores amargos porque muchas cosas Dios nos manda las cosas y las pruebas para ver de qué estamos hechos. Entonces él me la mandó en ese momento que pasó, uno no lo asimila porque es algo bien doloroso y difícil y recuérdate que el juego es más mental que físico. Si tu mente está en Dajabón y tú estás aquí en Miami, olvídate que aunque tú estás aquí en Miami, la mente tuya está en Dajabón, tú no vas a tener resultado. Ok, fue para disipar la mente y para tratar de hacer lo que tú sabes hacer, que es jugar pelota y no quédate en tu casa pensando en eso las 24 horas. Exactamente. ¿Y de qué manera tú se lo hiciste? O sea, que te comprometiste con el equipo y conseguiste un campeonato. ¿No todo el mundo conseguiste un campeonato en Lidón? No. ¿Y la primera? Y la primera también de un equipo. Tú sabes que de Lidón, me imagino que tú estuvieras atento. Claro. Pero tú tuviste que haber visto muchos peloteros que tú decías fulano el caballo. Uno que tú recuerdes dice, cuando yo jugaba fulano era duro. Juan Francisco. Juan Francisco. Juan Francisco, ¿sabes? Es lamentable cómo terminó, ¿sabes? Cómo ha terminado sus últimos años en la pelota de Lidón. Pero esto es un negocio, tú sabes. Lamentablemente el que deja de producir lo saca. Pero, oye, yo nunca había visto algo igual en la pelota de la Lidón como lo era Juan Francisco en su momento cuando estaba picante que 411, Jornrón por todos lados, Lid de Jornrón en la regular. Yo creo que él está ahí pegadito con Félix o ya le pasó a Félix. ¿A qué Félix? A José. ¡Uh! Pero el que Juan le lleva 20 Jornrón. Juan tiene 80. Entonces. Juan tiene más de 100 entre Round Robin y regular. Entonces, cada vez que tú veías a Juan ahí parado, que le daba esa bola, eso era algo. digno de admirarle, ¿verdad que sí? Que ese tipo tiene una fuerza increíble. ¿Qué es lo que tienen los pitchers como Raúl Valdés que te tocaba enfrentarlo? César, hablamos de él también antes de la entrevista. ¿Qué es lo que tienen esos tipos? Localización. Son personas que saben pichar. No lo mismo un tirapajón que un piche. ¿Sabe? Lamentablemente y uno tan no tiene la velocidad que supuestamente Grande Liga exige, pero esos tigres son caballos, esos tigres sacan a en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier pelota. César está bien, César te va a tirar 85, 87, 86, pero César te la va a tirar aquí, te la va a tirar allá, te va a tirar el cambio que tú lo vienes allá, que viene atrás y termina en el dogado. Igual que Valdés. Valdés, ah, que está flojito, está flojito. Te tira un correr aquí, que es como tú le vas a dar un correr en la barriga, te tira una vaina que tú, y son personas que han sido buenos en la Liga de Invierno y sus números están ahí. Como dice Daddy Yankee, los números hablan por sí solos. ¿Tú volverías a jugar a invierno? Claro, claro. Tú tienes 33 años, tú eres un tipo sumamente joven. Yo volvería a jugar a invierno, claro que sí, tú sabes. Pero explícale a la gente por qué tú no jugaste ahora. Yo no jugué ahora porque, sabes, estaba terminando la casa, tenía muchas cosas que hacer personales, mi familia, todo, también en la Serie Mundial jugué muchísimo y eso no me dio tiempo a prepararme para el año pasado. Entonces, ya ustedes vieron cómo me fue el año pasado, no me fue muy bien. Dejé de batear dos meses y medio y me dien para afuera. Así es difícil está la pelota. Pero tú tienes una teoría con respecto al invierno y es que tú no, o sea, no hay tiempo para prepararse en invierno. Porque abajo de invierno no puede tener un plan de trabajo. No lo hay. Es que el plan de trabajo se rompe. Desde que tú con un viaje para San Francisco, de San Francisco para Romana y de Romana para San Francisco, tu plan de trabajo se va a caer mismo porque tú tienes que viajar. Y de la única manera tú ganas un poquito de tiempo en la liga de invierno y cuando tú juegas te bañas, agarras en tu propio carro y te vas. Porque si esperas la guagua, ¿cuál qué hora vas a llegar? Tienes que esperar que todo el mundo salga para entonces ir más lento en la carretera. Porque tienen que recoger, tienen que meter el agua, los bultos, recoger toda la baña y después ir. Entonces, tú eres un pelotero que has hecho dinero y tienes experiencia, tú no vas a esperar en el autobús. Tú vas a coger tu guagua o tu gente que anda contigo y te vas a ir. ¿La segura está sano? Pero venga acá, tú no estás viendo la casa de atrás. Yo estoy sano. Yo te voy a decir que no sano, yo estoy súper sano. Pues yo le pedí adiós. Espérate, aguanta. Porque es una cosa, tú dijiste ahora mismo que bueno, le sacaron el año pasado, 23, pam, pam, pero él tiene una opción, él le pagaron el año completo 23 y la del 24 también. Sí, que estábamos hablando de eso, tú no, o sea, Miami te dejó libre, pero tú puedes firmar con un equipo y el equipo te paga salario mínimo. Si quieren, sí, no tienen que darme contrato. Exacto, y el equipo de Miami te tiene que pagar cuánto este año? No, Cleveland tiene que pagar los guardianes, los guardianes. Los guardianes tienen que pagarme 8.5 este año y 2 millones el año siguiente. ¿Quién maneja esos cheques cuando llegan? ¿Lo maneja tu financiero? ¿Tú le dejas todo al financiero? ¿Tú nunca has estado aplicación para ver con lo que hay? ¿Inversión? No, eso va directo para el financiero, pero yo estoy 24.7. ¿A ver? Tú atento a tu dinero, Yang. Que si estoy atento a mi dinero, más que a la mujer mía. ¿Cuántas veces al día tú te metes en la cuenta de banco? Como 5 o 6 veces al día. A ver lo mismo. Oh, y yo voy a ver, yo voy a decir, fulano, ¿dónde salió esto? Que esto es, este menudito, ¿qué es lo que es con esto? No, esto, esto y esto. ¿Así? Ah, a soca va primero. ¿Está atento? ¿Está atento? No, porque tú vienes, otro punto también que lo hemos hablado con otro pelotero, tú viniste a conseguir, tú bateate y vienes a conseguir extensión de contrato a los 6, 7 años en tan grande liga. Una extensión que te la hacía 70 millones de dólares. 72, no le quites. ¿Es verdad que está atento? Ah, son dos millones. No, yo con dos millones me quito. Le va a quitar, le dedique 70, 72. 72. ¿Tú negociaste ese contrato? El abogado mío lo negoció. Está bien, pero el abogado te consultó. Oye, ¿qué tenemos? Empezaban por 40 y pico y terminamos en 72. Ajá, pero eso mismo, ahí tú te involucras, él te dice, mira, te están ofreciendo 40 y pico y tú le dices, no, 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 los 40 y pico no. O sea, ¿ese es el proceso? Ese es un proceso, pero, ¿sabes? El último, la última campana la toco yo. Claro, pues tú eres el que batea. Él me planteó la situación, él me planteó todo y a lo último me dijo, oye, hay 72 en la mesa por 5. Yo estaba, yo estaba lesionado de un tobillo, tenía yo una, una tobillera, una vaina, una de esas que tú pones el pie y yo estaba jodido, yo estaba lesionado, tenía un guince en un tobillo. Y me sale, si no cogemos este contrato, puede ser que te cambien y tú caes en otro equipo, que no te guste. Hay posibilidades de que fácilmente tú tengas que volver a empezar de nuevo para conseguir un contrato así. Y cuando yo vi a ese hombre que me dijo así en inglés, ¿qué? ¿Dónde que he firmado? Oye, vamos a firmar esa vaina mañana mismo, estamos firmados ya, olvídate de eso, llámese a la gente y dile que vamos a cerrar el contrato. Vamos a coger 5 por 72, ahí mismo. ¿A quién fue la primera persona que llamaste cuando...? No, pero yo llamé a Cano de una vez, yo creo que fue a Cano que le tiré de una vez porque Cano yo era muy uñideo ahí mismo. ¿Primero para que tu mujer? No, porque la mujer estaba conmigo ahí. Ah, ok. ¿Quieres tú dame un lío? No, pero este hombre ya tú quieres que yo duerma hoy en el gimnasio. No, porque vas a la intermensa. En el gimnasio no, ahí en la cama. En la cama donde se salta, en el gimnasio, ahí vas a dormir tú. En el trampolín. En el trampolín. Mierda. ¿Pues tú llamaste a Robinson para consultarlo o para decirle que firmaste? No, para consultarlo y decirle, oye, hermanito, voy a coger esto. Me estaban ofreciendo tanto, ¿qué tú crees? No quería. ¿Robinson no quería? Él quería que yo cogiera más. Ajá, ajá. Me dijo, oye, tú vales 100. Espérate, no te desesperes. Y yo, bueno, yo valgo 100, pero... Yo estoy lesionado. Yo estoy lesionado. Yo no voy a perder 72 por allá atrás de 28. ¿Cómo? Suerte eso. Vamos a firmar. Y firmamos, ya tú sabes. Y nos quedamos un par de años en Seattle y después a lo último terminamos cambiando. ¿Cómo cambia la vida de un pelotero? Obviamente que cambia. Cuando tú firmas ese tipo de contrato, ¿qué cosas cambian? Pero ya yo estaba ya relajado. Ya yo dormía feliz, tranquilo. Antes tú te despertabas de noche. No. ¿Y quién va a dormir? Con los bolsillos vacíos, nadie duerme. No, vacíos no estaban, Jan. Oye, pero en comparación... Ahora sí, pero vacíos no estaban. No, vacíos no estaban, pero no igual. ¿Pero qué cambia? O sea, cuando ese contrato ¿qué cambia? Coge 72 y coge 5, a ver si es lo mismo. No, claro que no. Por eso te hago la pregunta. ¿Qué cambió? ¿Qué compramos? ¿Qué cambió en el estilo de vida? Yo compré una casa y una venciare. ¿Con ese contrato? Con todos los muñequitos. ¿Qué es todos los muñequitos? Con de todo. ¿Ese fue tu primer regalo que te hiciste fue eso? Una casa para la familia porque ya yo tenía alma grande y ya la esposa estaba embarazada del mediano. Entonces, al año siguiente volví y volví y salió preñada. Ya yo tenía mis tres muchachitos ahí pero yo tenía una casa bien bonita y compré mi casa allá donde vive el dueño de Mycroft y Bill Gates. Bill Gates. ¿Quién? Pero esa área que yo vivía es una área dura. Yo me iba a Palmol caminando y de mi habitación veía la bahía, el ocean, la bahía. ¿Cómo se hizo en español? Oye, ¿no se le olvidó el español ahora? El océano. ¿Se te olvidó el español? Yo reimagina. Yo soy casi americano. Hola, pero tú vives aquí todo el mundo. En Miami hablas todo el mundo. Aquí nadie habla inglés, en Miami. Yo quiero hablar inglés, no puedo aquí. ¿Quién le cuela que me habla inglés? Tú. Ah, ok. Oh. Pues te cuelga con tu inglés porque ahorita viene la melaza y también... No, la melaza está harta, agarrame en todos lados. ¿Tú no te pones guapo con la melaza? Él no me va a limitar a mí de yo hablar, tú estás loco. Pero no hay un día donde tú te incomodo y tú le has dicho oye, melaza, si no. No, siempre, que haga lo que le dé la gana. Porque te tiene unos memes con unos enanos y una cosa. Eso era Wilkin y después... ¿Se puso guapo? Sí, me bloqueó. Espérate, espérate, espérate. Te bloqueó porque tú le dijiste algo seguro. Me bloqueó. No, eso ahí, 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 pero no bloqueó. Me bloqueó. Y la melaza, que es lo que tú dices, la melaza está cohibiendo a los propuestos. No, es que, oigan, los muchachos, no se lleven de la melaza, hablen su inglés como ustedes les salgan, fluyan, porque si ustedes no fluyen, ustedes no van a poder hablar nunca. Y es verdad que la condición de la melaza es importante para los muchachos, para poder conseguir para el peso. Pero manito, yo me he buscado un menudo bacano. ¿Cómo, por ejemplo? Vamos a suponer, por fuera, yo me busco una firma de, yo, que soy una lista corta, un tipo que no, 40, 30, como esos tigres, yo me busco una firma, 30, 40, 50 mil dólares. ¿Cómo? ¿Cómo? Esos son buenos. Al 50 y pico, 50 mil. Oye, casi son buenos. Ahora, que para él, para los chicles, loco. ¿Me entiendes? No. Pero tú sabes lo bueno que es, Pero tú puedes ayudar a un familiar tuyo con eso. Claro, claro. Hace tres play más en San Juan. ¿Me entiendes? Sí, sí, claro. ¿Y comerciales? ¿Tú has hecho comerciales? De todos. Sí. Claro. O sea, porque yo fluyo, o sea, yo no tengo miedo para hablar inglés. Pero hay un detalle. Me gustó esa. El pelotero dominicano o latino que no habla inglés se deja de buscar mucho dinero. Claro. Está dejando una muñita bacana atrás que no vuelven para atrás. Porque después que tú pasas y después que tú ya no estás en tu prime, después que ya tú dejas de sonar, eso es como los músicos. Cuando los músicos están sonando deben de aprovechar y arrasar con todo. Porque el día que dejan de sonar se fueron. Es igual que el pelotero. El pelotero debe aprovechar su juventud y su prime en pelota para sacar cuarto. Por ejemplo, ¿no es un caso? Claro. 33 años de equipo grande de liga, te vota sin razón, sin mucha razón. Y ha hecho casi una científica. ¿Qué es lo que tú has hecho? Una científica. ¿Oviste, Cabo Ubi? ¿Qué es una científica? ¿Eh? ¿Qué es una científica? ¿Estás seguro que es una científica? Pero déjame yo revisar. Sí, las científicas son 100 y no de peso. Ah. Y no de peso. Y faltan. Ah. Es verdad. Ah. Es verdad que tiene que hacer una científica, Pero cálculalo ahí. ¿Y tú has votado? Tú has dicho, tú votaste un momento en cuarto, tú dijiste, ah, lo voté. No, yo me lo he disfrutado, yo no lo he votado. ¿Por qué hay excesos cuando es joven? Yo sí, yo a mi principio de mi carrera, que hice mi contrato, cogía mi avioncito privado. Ok. Yo me disfrutaba. ¿Cuánto vale un vuelo privado, ya? Dependiendo. ¿De? Explícanos nosotros los mortales. Para California, de California para Dominicana, tú tienes que buscar en un avión de los cuales a mí me gustaba viajar, tú tienes que buscar entre 60 y 75 mil dólares. Una ida. ¿Una ida? Ah, porque tú vienes en el fin del mundo. Pero es para la luna que va. ¿Para cuánta gente? No, para un ejército, para el que tú quieras. Sí, porque tú rentas eso y entras al que tú quieras. No, a la familia, tú sabes, pero uno siempre le da bola a los muchachos, a la gente de uno, vengan para acá, mira, yo me voy a Dominicana a tal día si querías irte con nosotros. A peloteros. Claro. A peloteros y amigos. Es una buena acción. ¿A quién tú le diste tu bolita si tú lo quieres decir? No, no, suelta eso. A mí me han dado pila. Sí. ¿Quién te dio bola? Cano fue el primero que me envisió en esa vaina. ¿En lo del avión privado? Sí. Recuérdate que yo, cuando a mí me cambié a pasear y nosotros entrenamos juntos y nos íbamos juntos. Cuando tú te montaste por primera vez ese avión privado. Porque ese era ya lo que había ganado en el 13, 500 mil mínimo, o sea, el salario mínimo, en el 16 todavía con Arizona, luego de haber sido 2 millones 600. En Seattle ya se pone mejor la cosa, 6 millones 200 y de ahí pa'lante, chirrín, chirrín. Ahí viene el contrato. Ok, pero esos son los 75, pero ¿y de Miami a Santo Domingo un avión privado? No, de Miami a Santo Domingo todo depende. Un avión de 15, 14 pasajeros te cobran alrededor de 40, 45, de 8, algunos 16, 15, 19, todo dependiendo del avión. Ok. Entonces, tú quieres decir ahora que tú compras tu ticadero, un vuelo comercial. Claro, porque ya yo me gocé esa movie, ya yo sé que es un avión privado, ya nadie me puede hablar a mí y que mira, tú nunca te has montado en esto, ven a montarte. Yo, yo pasé por ahí hace rato. Pero viaja en primera, obviamente. No, hasta atrás viajo también. Ah. Ay, claro, porque yo monto los carajitos míos ahí al lado conmigo y a mi esposa, cogemos una fila entera y ahí vamos atendiendo a los niños. Recuérdate que el avión, el avión, los vuelos comerciales son primera clase y tú viajas con niños, tú no vas a dejar a un niño en un asiento de primera clase allí y tú atrás. De verdad. ¿Me entiendes? Pero un punto. Tienes que viajar con los niños ahí. Yo creía que tú te habías puesto más tacaño mientras más tenías ahora. No, lo que pasa es que ahora me ha puesto un poquito más inteligente, no tacaño. Más inteligente. Sabe que hay que cuidar el dinerito, entonces... Hay etapas para quemar, o sea, esa etapa tú la quemaste de avión privado, de taparte tu champaña. De vez en cuando sí cojo mi avioncito privado cuando le digo al financiero, oye, ¿puedo dame un avioncito? Sí, sí, hombre, dale, que tú estás bien. Ok, nos fuimos. Ah, se le hace la llamada al financiero, Pablo. Claro, tengo que llamarlo y muchas veces le tiro su puñita, oye, ¿qué tú crees? Para ver si el hombre está en eso. No, 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 no creo. ¿Y le haces caso? Claro. Cuando él te dice que no, no. Pero si estoy con él todavía, es porque le hago caso. Ok, ¿ese es tu mismo financiero del primer día? Desde que yo empecé en pelota. ¿Americano es? Dominicano. Ah, ¿dominicano? Sí. Ah, mira qué bien, vive aquí en los Estados Unidos. Vive aquí en Miami. ¿Y es financiero de otros peloteros? También. ¿Te lo recomendó alguien? Ale, no, yo creo que le hizo su diligencia y por ahí nos fuimos. Mire, yo pregunto del avión privado, porque yo, por ejemplo, yo no me he montado nunca un avión privado y hay mucha gente que oye que los peloteros, los artistas viajan en avión privado, pero yo no tengo idea de qué cuesta un vuelo en avión privado. La verdad. No olvídense de eso. No olvido de eso. No olviden una bola. Ok. No, porque tú jugaste dos clásicos. Jugó dos clásicos mundial. Yo estaba en el equipo en dos clásicos, sí. Sí, sí, pero espérate, porque yo quiero llegar ahí. Vamos a ser claros. En el último clásico, no vamos a entrar en detalles, hubo un chisme de que había un grupo de peloteros que estaban guapos. Ya, pero loco, porque tú vas a saltar el 17. Sí, 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 sí. Olvídate del 17. No, no, no. Ricardo. Olvídate del 17. Ok. En el 17 él da un doble famoso. Está bien. Que le bocea algo al hogar. Ah, sí, 664, vosotros. No, eso no se puede decir. No, no, no. Pero busquen el video. Pero te emocionaste. Y todos los también lo dijimos contigo. Demasiado. Sí, pero vamos para el 17 ahora. Vamos del 23 para el 17. ¿Y vamos a ir para atrás? Sí. No, no, pero vamos a empezar de atrás para adelante. Ok. ¿Cómo así? Tú primero. Vamos a empezar de para adelante para decirte que tú eres miembro del clásico mundial. No, a mí no me llamó nadie. Moisés, ¿sabes? Yo me hago viral porque en el 16 yo mato. Esa fue la temporada. Es más, yo creo que en el 16 no hubo un tipo que metió más cabra que yo en la grande liga. Búsquelo ahí. Te estoy hablando en completo, número completo. Honron, doble, albiay, va a ser robada. Nada más y nada menos que él. Bueno, yo lo decía ahorita. No, no hay nadie. No hay nadie. Te estoy hablando número completo. Y tú cogiste 637 turnos. Te estoy hablando número completo. 33 bases robadas, 64 remolcadas, 368 porcentaje en basarse. ¿Y qué de ese año como el cuarto mejor sobrestop de toda la grande liga? No, yo empecé en segunda. En segunda base, perdón. En segunda. Pero mira, eso fue en Arizona, tu único año en Arizona. Sí. ¿Y por qué ese año fue tan bueno? ¿Qué cambió en ti? Un cambio, un suspiro. Me cambiaron de equipo y yo iba ahí con hambre. Y no, y lo lindo que ese año cuando yo estoy metiendo mano en Speed Trainer, me dicen a mí que yo no tengo puestos asegurados. Ah. Que yo vine aquí y fui a pelear un puestos. Y yo, wow. ¿Tú hubieras llegado en cambio? Claro, yo hubieras llegado en cambio que me cambiaron por Anderson y Hill, un veterano. Milwaukee a Arizona. De Milwaukee de Arizona. Me cambiaron por Anderson, un veterano que se llama Hill. Y me sale el chip, y yo, oye, aquí no hay puestos para ti, tú estás peleando un puestos, yo no sabemos qué vamos a hacer contigo. Y yo, wow, sí. No, vamos a meter mano. Este es mi salvación, no hay maná que hacer. Vamos para arriba, entonces empieza el tipo, king, 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 cada línea. Bateo, yo no sé cuánto batía en Speed Trainer, yo sé que metí pile palo. El último día de Speed Trainer, me llama el manager, yo estaba compitiendo en el Cioletó, no era ni siquiera en segunda. Me sale, oye, tú hiciste el equipo, pero en segunda base. Yo, no, pero leña, lo importante es hacer el equipo, vámonos para segunda. Muchacho, fíjate de eso. Después de ahí no te pudieron parar. De ahí para allá. No debíamos del clásico, en el 17, Moisés, nos quedamos ahí. ¿Te está gustando tu clásico? Sí, 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 sí. Tú vienes con lo tuyo. No, es que hay gente que no dice, ustedes cambian los temas y después no desarrollan la idea. Él te hace el cuento de que en el 16 él metió mano. Claro. Entonces, después de tú metes mano en la temporada completa, llega como la conversación de la gerencia contigo. Tú sabes que este muchacho, Héctor Gómez. José, José. No, Héctor Gómez. Ah, Héctor su hermano. Héctor es el periodista, el mayor. yo pensaba que José había trabajado en el clásico. Héctor. Siempre me ha apoyado, siempre ha hablado conmigo, siempre me llevaba la zeta, siempre me ha hacía entrevistas y tú sabes, eso del clásico, tú sabes que ellos arman su equipo antes de. Ellos arman su equipo. Sí, los periodistas. Los periodistas arman su equipo de arriba abajo y votan a todo el mundo. No es verdad. Los periodistas arman su equipo y no de arriba abajo. Y nada más mencionan a los titulares y ya. Claro, a la estrella. A la estrella. A la estrella, nada más mencionan a la estrella. Los titulares en la Liga ellos nada más lo mencionan. Entonces, este muchacho empezó ahí a dar candela, a dar candela, a dar candela a resaltar mi nombre y entrevista para aquí, entrevista para allí y yo siempre me mantuve neutral. Nunca me alteré, nunca creí que no, que yo soy la pampara, que yo soy el caballo. Nada de eso. Yo me mantuve firme, tranquilo. Moisés me llamó, mira, Jan, yo sé que, pero es que estamos full, tenemos mucha gente aquí, tenemos muchos tigres. Yo, Moisés, tranquilo. Si en cualquier momento tú me necesitas, tú me tiras, que yo voy de cabeza para allá. Resulta que estamos en epitrene. Papá, entrenando, practicando, practicando y Moisés me llama. Yo veo que Harley dice que no, que Harley no va por el clásico porque se jodió una pantorrilla o algo así. Me llama Moisés y me sale, Jan, tú estás disponible para venir para el clásico de nuevo. Sí, claro. Si tú me invitas para allá, claro, yo estoy presente, tú también me dime. Ah, porque ven con Cano y Nelson. Yo me fui con Cano y Nelson. Cogimos para allá, para el primer clásico y nada. ¿En bola? En bola. ¿Cómo debe ser? Claro, porque yo estaba, ¿sabes? No estaba tan adecuadamente como estoy ahora. Exacto. Pero la vaina venía en camino. ¿Cogiste tu bolita? Cogí mi bolita con Cano y Nelson. Pero en el clásico le dices que tú no eras titular. No. Porque ahí estaba Reyes. Yo nunca fui titular en ninguno de los clásicos. No, yo nunca fui titular en ninguno de los clásicos. No, ese juego contra Colombia, aquel del doble, porque yo me acuerdo que ese juego se fue a extra inning y ahí está el famoso corredor fantasma. Pusieron un hombre segunda. No, para esa época no existía. el corredor fantasma no. ¿En el 17 no estaba? No, en el 17 no estaba eso. Estaba, estaba, estaba. Yo creo que estaba ya. Sí, yo me acuerdo que a ti te metieron uno en segundo y tú le metiste un doble al center, que volaste el centerfield y la jugada de José Bautista que fue la buenjón. Ese clásico lo dirigió Urrueta a Colombia, lo dirigió Pipi Urrueta. ¿Y si estaba el corredor fantasma en segundo? yo me acuerdo. El infield del equipo de República Dominicana tenía a Jonathan Villar, Jim Segura y Manny en tercera. Manny en tercera, Sior estaba José Reyes y luego se le sumó Adrián Beltré. Sí, porque Adrián vino luego de la... Adrián llegó a San Diego. A la segunda ronda. No, Adrián estaba ahí. Adrián estaba en Miami. Sí. Ah, pues entonces Adrián se sumó en Miami. Pero Adrián jugó en Miami. Adrián jugó designado en Miami. Sí, es verdad, él llegó a Miami, lo que pasa es que en los primeros juegos no estaba. Sí, él llegó... Él jugó designado, él estaba medio tocado y unas rodillas, pero sí el jugó designado, el jugó designado. Y entonces, Tony habló contigo un momento y te dijo, mira, tú estás jugando mañana. Ah, ok. Cuando ganamos los dos primeros juegos, me dijo, Tony, estás jugando mañana, chiquito. Yo, ¿cómo? ¿Jugando yo mañana? Porque yo sabía mi situación. Yo en los clásicos mundiales he sabido mi situación, he sabido mi rol. Ok. Yo sé que en los clásicos mundiales yo no iba a ser titular, pero si me daban la oportunidad, yo iba a hacer lo mejor que yo pueda hacer, que es demostrarle a ellos que si yo puedo ser un jugador, tú sabes, ayudar al equipo en poca palabra. ¿Y pasó? Y ha pasado. En los dos clásicos que jugué, han pasado. Ok, en el 17, cuando tú te pusiste ese uniforme y saliste a jugar, ¿qué? Dime de esa sensación. No hay una sensación más grande. Y ese play lleno. No hay una sensación más grande que tú representara a tu país en un clásico mundial. Olvídate de que seré mundial, que esto, que los muñequitos. Yo jugué seré mundial. No se parece. Y no es lo mismo. Comparado con el clásico mundial, no es lo mismo. Y el que me diga lo contrario, está hablando caballá. Es tu gente. Mucha gente que el jorrón de Nelson es lo más emocionante que han vivido el pelotero. Hermano, pero yo estaba ahí, yo sentí que fue así yo que lo había sacado y tirando trompada y tirando brinco como un muchachito. Tú estás loco. Eso es lo más grande que puede tener un atleta es representar a su país y más la República Dominicana. Lo más grande que puede hacer un atleta es representar a su país. Yo no sé por qué estos muchachos hoy en día se ponen medio khaki y medio bruto en no decirle sí a la patria. Con que tú le digas sí aunque tú no lo hagas ya, ya con eso tú cumpliste, tú dijiste que sí. Ahora, si no te llevan o no te eligen porque ellos entienden que hay jugadores mejores que tú, ya eso está de parte de ellos, no de ti. Pero siempre di el sí para representar a tu país. Ese batazo que tú diste en el partido de Clásico, ese doble, ¿entra en uno de tus top de tu momento en tu carrera de B-Gol? Ese y el jorrón que viene en el juego de Estrella. El de tres carreras para voltear a la pizarra. Ese fue al zurdo. A Hater. A Hater, sí. Esos dos han sido los momentos más grandes que yo he podido dar. Y en la serie mundial, en el juego 6, cuando puse el juego 3-2 en el octavo, que le doy el hit a Montero para el raíz y pongo el juego 3-2, esos son uno de los tres momentos míos bien... Especiales. Bien especiales. Eso fue un hit con un pichón incómodo que tú diste, bajito. En el de Montero. Ajá. No, una reta afuera y el hit por encima de segunda. Ah, pues entonces fue en el play-off en otro juego. En la serie mundial de... No, no. En la serie mundial. Pero la divisional... La de Montero fue en la serie mundial, en la otra fue aquí en Musgrove. Exacto, que le diste un hit. Ajá, para irnos arriba. Para arriba de segunda, que vi que lo celebraste. Tú volviste al clásico el año pasado, el 23. Y ahí había otra vez mucho infielder. Willy Adame, Jeremy Peña, Jan Segura, Robinson Cano, grupo con mucho infielder. Y se armó un juidero, que fulano, que si se va, que el otro se incomodó, que se... Y en el juidero estaba el nombre de Jan Segura. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en ese juidero, tú sabes, yo no estaba en el... Yo estaba en el juidero en el caso de que yo necesitaba ir a seguir entrenando para lo Marley. Y resulta que, ¿sabes? Yo llegué y hablé con los muchachos y hablé con Nelson, hablé con... con el dirigente y le dije, oye, yo necesito regresar a Miami para seguir practicando mi defensa, para seguir... Porque es un equipo nuevo, me acaban de dar un contrato, es una base nueva, nunca había jugado tercera. Y entonces yo le dije, oye, yo quisiera irme para... para seguir trabajando, porque sentía que en el clásico, obviamente, no estaba haciendo lo necesario para prepararme para una temporada. Pero eso de que había un tirijala y un chisme, eso siempre va a existir, más cuando se pierde. Tú sabes, el dominicano de por sí siempre está sacando conclusiones de por qué se perdió, de que hubo un tirijala, a que si se hubiese ganado nadie había dicho nada. Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Simplemente se perdió, se pusieron a la persona que había que ponerse. Porque, ok, ¿cómo tú vas a llevar a Manny Machado para sentarlo? ¿Cómo tú vas a llevar a Julio Rodríguez para un clásico para no meterlo? Lo que sí hubo con el clásico fue el tema del manejo dirigencial de ciertas sustituciones en el proceso de los partidos. Más fue esa crítica y yo creo que luego de también la manera como se expresaron, tú sabes, que eso fue lo que más irritó al fanático. Porque pelota es pelota, alguien iba a perder ahí. Entonces, el tema que yo fue que tú saliste de ritmo en el clásico porque tú no estabas jugando. No, yo no estaba jugando. Obviamente, ¿sabes? Hubieron varios partidos, casi una semana. Yo no jugué en los juguitos que hicieron de fogueo en formar y cosas. Me vi bien, tú sabes. Estaba bien, estaba en ritmo. ¿Te viste bien? No, tú vas a traer de 8 o 6. Bueno. De 8 o 6 en dos juegos de preparación que tuvo Dominicana. Yo no tengo que decir más. Tú lo dijiste. So, nada, y las cosas se dieron, al final las cosas no nos salieron a nosotros como queríamos. Yo creo que los planes que nosotros teníamos, ¿sabes? Empezamos perdiendo. Al tú empezar perdiendo en un clásico mundial, tú te limitas a meter muchos jugadores porque no lo puedo usar todo porque ya tú tienes el agua al cuello. Tú tienes que usar tus mejores. Y, ¿sabes? Yo no, yo no culpo a ninguno de los directivos, ni a Nelson, ni a Ronnie, ni a ninguno de esos muchachos porque al final ellos no fueron los que perdieron. Perdimos nosotros los jugadores. Nosotros fuimos los que jugamos los juegos, no fueron ellos. Ellos pusieron lo que ellos entendían que era el mejor line-off para nosotros poder seguir jugando y empezamos perdiendo. Ahora, si nosotros le hubiéramos ganado a Venezuela, si nosotros ya le hubiéramos ganado con nosotros que fue a Nicaragua, el segundo juego, ya empezaban los 2 y 0 y pasaban para la otra ronda. Ellos podían, ¿sabes? Poner, mover un poquito más, vamos a dar un jueguito a fulano aquí, un jueguito a fulano allí, vamos a meter a fulano aquí y tú creas más espacio para los muchachos a jugar. Y culturalmente no es complicado para el pelotero dominicano estrella quedarse en la banca. O sea, porque el pelotero que va al Clásico Mundial es el mejor usualmente de todos, pero ese pelotero que va en su equipo de Grandes Ligas es un caballo. Es que ahí todos somos caballos. Es lo que te digo, si tú vas al Clásico, ¿qué tanto entiende el pelotero siendo caballo de un lado y en ese rol no todos lo entienden, me imagino? Yo te apuesto a ti que con esta experiencia que tuvimos en el último Clásico, los muchachos que nunca hubiesen ido tomaron una experiencia de cómo se juega un Clásico y cómo se va preparado a un Clásico Mundial. En un Clásico Mundial lamentablemente solo van a jugar nueve y hay cinco o seis que se van a quedar en el banco que son estrellas en realidad, en Grandes Ligas. Pero es una realidad, es un Clásico Mundial. Tú no estás hablando de una temporada de 162 partidos. Tú estás hablando de un Clásico Mundial donde del mundo entero tú estás representando a un país. ¿Y tú crees que mejor irse como se fue en el 2013, que eran estrellas en todas las posiciones titulares y estábamos ahí con jugadores secundarios? ¿Qué te digo? Tuvieron éxito los muchachos cuando se fueron así. O sea, lo que pasa es que el Clásico ahora es una fiebre y todo el mundo quiere ir. Es una fiebre y cómo tú le dices que no, cómo tú le dices que no o a Soto o cómo tú le dices que no a Manny o a Julio o a uno de esos muchachos que quieran ir para el Clásico Mundial. No le puedes decir que no. Es complicado. ¿Me entiendes? Si Manny dice, no, yo voy para el Clásico y voy a jugar a tercera, ¿qué tú vas a hacer? Tiene que ser la situación más complicada para un gerente que diga ahorita Guillermo y Peña no, a mí no me invitaron y el gerente entonces queda mal. Tiene un punto. Sobre todo que nosotros, vuelvo y te digo, el deporte y el país culturalmente no está acostumbrado a eso. Por ejemplo, hay deportes que sí lo están, que tienen 100 años jugando mundiales de fútbol y los futbolistas se matan para ir al mundial aunque estén en la banca. Pero yo no creo que el pelotero dominicano esté acostumbrado a ser una estrella de un lado y luego ir a representar al país y estar en la banca. Eso va a tomar mucho tiempo. Eso es un punto. Una de las mayores partes que tiene el pelotero dominicano es el ego. En los clásicos mundiales no puedes tener ego porque tú estás representando la bandera aunque tú estés en el dogado. Tú no sabes si le pasa algo a uno de los muchachos en segunda y tú tienes que entrar a jugar y termina siendo regular. El clásico mundial son dos semanas. Son dos semanas. ¿Qué te pesa a ti ir para allá dos semanas y apoyar al equipo? Cada tres o cuatro años. Pero esa conversación tú no la puedes tener con muchas personas porque dicen una cosa y al final es otra. El pelotero dominicano tiene mucho ego. Olvídate de eso. Y hablaron contigo el dirigente y te dijo mira tú no vas a ser titular es que yo sabía él no tenía que hablarme yo lo sabía desde que yo estaba en el clásico que estaba en la tómbola ahí que fulano no cabe que fulano no va para allá que ahí si fulano y fulano van seguro no cabe es verdad yo entiendo que seguro no cabe por nombre y papeles ok yo ok yo yo me quedo fuera pero en ese en lo clásico mundial los que tenían experiencia ¿quiénes eran? Machado Nelson Cano Segura experiencia de clásico mundial previo No es lo mismo tú no vienes ready tú no vienes ready y tu opinión con respecto a los coaches de que Estados Unidos tenía Andy Perry tenía Ken Griffey Jr y Dominicana se fue más técnico mucha gente le cayó a que Puerto Rico llevaba a Juan González llevaba a Baerga a Carlos Beltrán al otro Beltrán creo que no estaba pero sí Carlos Delgado y fue Juan González en el 17 por ejemplo tu opinión de tener a tipos como Pedro David fulano hay como coaches a Reyes lo invitaron al final ¿qué te digo? el juego ha cambiado son gloria del deporte es bueno tenerlo en un equipo en todos los eventos que se vaya a hacer que vaya de la mano con la República Dominicana a todas esas personas que tú mencionaste hay que hacerle por lo menos una llamada ya esos son temas que yo no puedo manejarlo no son no me corresponde a mí darte esa respuesta o decirte mira ¿por qué esto? ¿por qué aquello? ¿por qué lo otro? pero sí tenerlo cerca ok yo sí creo por lo menos tenerlo cerca o no sé pero también he escuchado que muchas muchas de esas personas lo llamaron y le preguntaron tú sabes yo no no te puedo dar una respuesta correcta en base a la pregunta que me estás haciendo porque yo no era el gerente ni era quien estaba organizando el equipo del clásico mundial ¿me entiendes? pero yo sí te puedo decir que el el juego ha cambiado tú te fijas en Grandes Ligas no queda Manny y el Viejo muy poco la analítica ha tumbado el juego la analítica ya cuando un pelotero ya no está dando los resultados de la analítica le están dando para afuera tú sabes eh lamentablemente las cosas no nos salieron como nosotros queríamos pero si las cosas hubiesen salido como nosotros hubiéramos querido nosotros ni siquiera tuviéramos esta conversación aquí ah sí tú sabes que voy a voy para atrás porque hay algo contigo que me llamó muchísimo la atención prospectos los angelinos Grandes Ligas y quién te llama quién te hace la llamada de Grandes Ligas y quién te recibe en tu primer día llegando a un estadio de Grandes Ligas mira eh a mí me llamaron yo estaba en AA estaba durmiendo yo en un colchón de aire colchón de aire en AA en AA y yo estaba bacano porque yo ya estaba en el Rotter y yo estaba cobrando más o menos pero la situación ameritaba un conchocito de aire porque muchas veces nosotros mismos nos ponemos cómodos y nos olvidamos que tenemos que ir a de grana gente allí para la pelota ¿a qué? a de grana gente a romper a todo el que venga a comer a acabar con la liga entera y nosotros nos llevamos en bola del apartamento vivíamos tres yo me acuerdo Tequeche el que se llama Rosario Anderson Rosario Alberto Alberto de las estrellas un momento ese que jugó con las águilas claro con las águilas toda la vaina yo ese era mi compañero y un muchacho que se llama Ariel Peña que pichó también con el I6 esos eran los compañeros míos esos eran los compañeros míos en AA resulta para echarte el cuento más corto me llaman de AA oye va para Grande Liga yo ¿para dónde? para Grande Liga yo empecé a recoger yo no dormí esa noche contentísimo yo de AA para Grande Liga y en AAA en un viaje de tigre ahí reventando y nada de subir y yo de AA di que para allá arriba yo bueno cuando me llaman para AA va para arriba no que Eric se jodió un dedo y va para la Grande Liga Eric Aibar Eric Aibar ese es mi hermano y cuando me fui para allá allá me recibe Alfredo Griffin de San Pedro y me sale Alfredo Alfredo y me sale Jim Jim ¿y qué tú haces aquí? yo Alfredo pero primeramente felicítame que llegué al meneo subí a Grande Liga lo primero que él te dijo es ¿qué tú haces aquí? en Chelcha claro en Chelcha ¿qué tú haces aquí? en Chelcha está como duro ¿quién? Alfredito Alfredito de San Pedro Alfredito Alfredito de Tigre de nacimiento entonces me sale Alfredito no porque aquí todos los reportes que mandan de allá abajo es que tú vas a ser un baco de Grande Liga que tú no vas a ser un jugador todos los días de Grande Liga que tú prácticamente tú eres un jugador más del montón y yo ¿cómo? claro adiós y yo bueno nada llegué ahí duré mi semanita cuando llego allá mi amiguito Albert estoy en el primer juego me sale Albert si la saca tiene un role de 45 mil Alberto Pujol Albert Pujol si de un jorron hoy tiene un role de 45 mil tú supiste 45 mil chacho yo entré a ese juego con una adrenalina y swing y swing y swing terminé con dos ponches y sale Albert suerte eso yo no quiero hacer roles ya pero Albert lo que te hizo fue un daño obviamente me hizo un daño tú buscando pared 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 no el estadio entero estaba jugando yo cuando un role de 45 si la saca yo me acuerdo que me pinchó Smith bueno que ha ganado como 300 anillos con todo el equipo ganó con Hilton ganó con Tess el año pasado y ganó con Atlanta los últimos 3 años ha ganado un relevista un zurdo y ese tipo me metió dos ponches de una vez y le dije Albert ¿sabe qué? suerte eso suerte ese role suerte ese role yo no quiero ese role y flojera primer día grande día flojera no de todo flojera estrellita nervio café todo y quien te dijo oye tranquilo después ya en el otro turno en el tercer turno hice un contacto por segunda y ya como que ya ahí me fui relajando un poquito pero no no valió nada y ahí para allá me cambiaron para mi walker ¿y cómo que tú juegas un juego de los angelinos y te cambian un juego? me imagino que me subieron para eso para cambiar oye era para Tampa que yo iba casi me dijo oye cuando vine a ver te vamos a cambiar de locker porque estaban jugando con Tampa cuando a mi me subían estaban jugando con Tampa y me dicen cuando viene a ver tienes que cambiar de locker te vamos a cambiar te cambian a Milwaukee y que tal Milwaukee porque en Milwaukee y lo cambian por un caballo en ese momento como San Grinky ah que el Grinky estaba involucrado los San Grinky hacen un movimiento donde traen a Grinky se vayan ahí preciado prospecto en su momento y Grinky dura dos meses apenas con los San Galinos y tú en Milwaukee te estableces ahí me estableco me mandan dos semanas para doblear por el 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 problemita ese tú sabes de la arbitración que no sea super tú me bajan dos semanas para que yo tenga tres años bajo control tres años y medio en vez de ir a arbitraje con dos años entonces me bajan una semana para controlarme super tú que eso se ve mucho en en los equipos en las organizaciones que hacen eso me bajan dos semanitas en esas dos semanas yo voy para arriba de una vez que yo no ando en esa reviento para arriba allá me allá en Milwaukee subo me encuentro a Carlos Gómez Martín Maldonado todos esos tigres Ale González Ale González el cielo de todo y tú sabes yo era un propetico ahí yo me recuerdo que mi primer ejercicio lo día malatos y nada y ahí empecé empecé y las cosas fueron fluyendo bueno fluyeron a tal punto tú llegaste a Milwaukee juegas el 12 pero luego en el 13 hace tu primer juego de estrellas esa experiencia de ser tan joven un pelotero como te dijo Griffin que los reportes no eran de que tú fueras un tipo caballo que va a ser back up a tú estar en un juego de estrellas tan pronto como se te dio la oportunidad esa sensación ¿dónde fue ese juego de estrellas? y en Nueva York papá ay que recuerdo tú tienes de eso o de todo manito yo fui que le batió a Mariano Rivera cuando Mariano Rivera venía de allá que todo el mundo lo estaba aplaudiendo y su retiro y en su último juego de 3 y era su retiro ya su último juego de 3 y ese estadio se iba a caer el que estaba ahí en el círculo de peor era yo esperando al hombre yo tú supiste un corre y un rolling a segunda lo que él siempre sabía hacer amarrado pero cuando tú entraste al crujado que viste toda esta constelación ¿quién te sorprendió que tú dijiste oh pero espérate ah manito yo yo estaba yo estaba todo asustado para más decirte yo estaba todo asustado ahí todos esos caballos David Wright Bryce Harper Ryan Howard Carlos Gómez tú sabes todas esas todas esas superestrella Paul Gosmy todos esos caballos ahí yo con veinte y pico de añitos tú sabes jovencito el inglés cuando eso no estaba tan estaba flojo estaba flojo estaba struggling estaba como Raúl Valdés estaba poquitico pero ¿a quién tú fuiste hasta el pegato me respeto fulano o una filmita no es que tú sabes tú Iván que en en esos juegos de estrellas todo el mundo anda en su mundo nadie anda y los latinos que fueron ahí nada más fuimos Carlos Gómez mí y yo incluso que en la caravana en el red carpet yo me quedé hasta dormido ¿cómo así? yo me quedé dormido yo no fui ¿ah no fuiste a la Fombra Roja? que no fui ¿cómo pasó? no fui ¿porque tú no sabías? porque no fui no se me se me se me yo estaba tan aéreo oye un muchachito desubicado que estaba claro y demasiadas cosas tan poca edad yo wow dios mío y cámara para aquí cámara para allí para aquí para allá para aquí para allá y se me olvidó ir a la vaina y cuando me llama Gómez oye ¿dónde tú estás? ¿qué pasó Gómez? pero muchacho aquí está la vaina de la Fombra Roja y tú no estás aquí ay mi madre yo estaba solo y hubo un y Carlos y tú jugaban juntos y me hubo aquí claro yo estaba solo yo no estaba con mi esposo bueno estaban en una relación pero no estaba casado yo me fui solo para el Juego Estrella ok mis padres no estaban aquí yo estaba solo ¿hubo un bonillo extra con el Juego Estrella? sí ¿se dio algo? 40 lucas ¿en el 13? sí ¿cómo 40 lucas? ¿no estaba bajo contrato? no no estaba bajo contrato pero el equipo te hace un bonito bacano ah ¿el equipo? sí ¿y en el 18? ¿qué volviste? con el 18 volví me dieron como 50 y algo ¿el equipo también? sí 50 lucas ¿no estabas en la extensión de contrato eso? eh no que 40 lucas así que dice Valentino 40 lucas ¿y eso te lo dan cuando? o sea inmediatamente se acaban no mismo se acabó el Juego Estrella cuando te toque el otro Paycheck te dan tu mira esos son una boronita del Juego Estrella un boronito adicional ¿qué se hizo con eso? yo ni me acuerdo yo tiré por ahí ¿es ahorrativo? ¿es ahorrativo? ¿tú te das cuenta que es ahorrativo? sí que tú estás organizado porque se nota es lo que le gusta verlo amontonado bacanamente sí yo soy ahorrativo bacanamente me pasa es ahorrativo claro Carlos Gómez estaba contigo en ese equipo de Milwaukee ese otro también que es financiero en ese flow de ahorrar y cuidar el dinerito ese tipo uno va ¿le copiaste a él también? oh no le voy a copiar yo ando copiando lo bueno como acabamos de decir la gente que te ayudan a ser bien y que te ayudan a progresar y a ser mejor persona siempre tienes que tenerlos cerca es un ciclo que yo no me despego de ellos jugaste con muchos caballos en diferentes equipos tu relación con Ryan Brown un ex más valioso cuando yo llegué allá el primer hombre que me le pegué fue a Ryan Brown adiós porque yo veo que él no tiene vergüenza vergüenza para igual yo lo que yo no soy me le voy a pegar discúlpeme mi hermano Carlos Gómez que tú eres mi hermano y te quiero me le voy a pegar a Carlos Gómez no lo pongas de ejemplo pon otro pon otro de ejemplo le voy a pegar a Ryan Brown ese no era el caballo de ahí ese hombre que pitoneaba la bola yo me ponía hasta hacer pesa con él o sea cuando tú dices que tú le pegabas era que tú le caías atrás claro y Ryan Brown hacía una vaina y yo la hacía y yo me pegaba y le decía hey Brownie hey can I work with you can I do this too y yo me le ponía ahí y hacía todo lo que hacía Ryan Brown y él te decía que sí claro pues te digo que hay peloteros que lo más duro no va a todo no no espérate no 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 porque tú sabes yo primero tanto veo el terreno para ver por Londres que me puedo meter a que no me den para afuera y Albert Harper bien no Harper sí ese Harper bien no me gustó Harper es bien Harper es bacano oye con el problema de Harper Harper es un caballo desde la escuela entonces Harper él usa Adderall ok tú sabes que cuando las personas usan Adderall son enfocados un día vienen te amo te quiero otro día vienen que no me hables otro día vienen tan aburridos entonces a Harper hay que hacer su momento a Harper si el juego a las 7 a las 6 y 10 ese Key es de él o a las 6 y media es el Key es de él que nadie invente no que ni quien va a inventar con un hombre que le dan 300 y pico millones pues tú sabes que si tú inventas con ese hombre el primero que te va eres tú entonces tú no puedes inventar entonces yo estoy un pequeño altercado con él que tú sabes que nosotros los dominicanos ah pero se pegaron tú y Harper no no nos pegamos que me dijo que si voy a usar el teléfono que vaya a hablar por el feitán que salga para afuera ah porque te cogen la llamada la llamada oye que tenemos ya tú sabes como somos nosotros dominicanos de bulloso ajá y con nosotros trabajamos por feitán nosotros no sabemos tener una conversación ahí tú sabes bajo perfil nosotros he bociado oye que lo que estamos aquí un muchacho y Harper estaba yo en el mueble y el local él estaba ahí al lado me dijo oye sal para allá afuera que el crujado no es solo tuyo ponte un audífono para que hable por el feitán cuando tú estás hablando por el feitán ponte un audífono sal para afuera así mismo agarré yo salí y me fui no ah tú no le dijiste nada muchacho que le voy a decir le voy a decir para que me den a mí para afuera y todo no le voy a decir nada Harper le dio su boche está bien claro cogiste tu boche humildemente cogí mi boche y me fui pero espérate está buena o sea tú te dices que era verdad que tú estabas haciendo bulla el caballo le molestó la bulla o le molesta el hablar de nosotros los latinos te pusiste más chiquito lo que tú eres dijiste déjame yo irme inteligentemente porque eso es inteligente y después de ahí ya pasó eso y se quedó ahí y después de ahí el tipo nunca se metió conmigo un amor que te quiero búscame esta canción me gusta esta canción de en bobo vaina así reggaetón y de todo y de farruco pepa vaina así él me decía búscame esa me gusta esta canción pónmela y me decía pon música vamos que veo todo muy callado fue que ese bien llegó cruzado yo sí creo ah pues esto está claro oye bien lo que él estaba haciendo tú coges mucho bulto cogiste tu vaina y atento a tu hombre a lo que ah tú quieres que ponga más música tú quieres que me calle que me vaya para allá afuera me voy para afuera también ah pero claro y como yo me voy a poner a discutir con Harper o a pelear donde yo voy a parar orgullo cero Harper y segura a quien va a coger la gente no es seguro segura segura para su casa si se va de una si ahora tampoco tú no estás hablando con un rookie tú eres caballo de grande liga ok yo soy caballo de grande liga por aquel demás si 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 la policía de posrango no este tipo está claro un bochecito un bochecito y bacano bacano en filadelfia bacano tipo bacano que estaban contigo bacano eh Carlos Osberg un gringo bacano si bacano bacano uno da ese tipo es cuando ese tipo llegó ahí cambió todo ese tipo un líder porque cambió el ambiente un líder ese tipo un líder ese gordito como lo ven y le da en la madre ese tipo un líder ese tipo allá en filadelfia nosotros no salíamos a cenar juntos nada de eso y cuando ese tipo llegó salíamos a cenar salíamos a compartir hacíamos la familia vengan aquí la vaina tiene que cambiar aquí este equipo es demasiado bueno para nosotros está pasando trabajo en los playoffs decía él aquí no vamos a perder de nadie teníamos una temática una mentalidad que Wina gana luz y decíamos así que nosotros no vamos a perder de nadie aunque perdimos con Hilton pero la mentalidad no de la nacional no perdieron de nadie es que es la mentalidad de nosotros la que no vamos a perder y cuando y cuando jugamos con San Diego la mentalidad de nosotros era no volver para San Diego y fíjate que muchas veces caemos por debajo en los tres primeros juegos y virábamos el marcador o sea que él fue un tipo clave para que ustedes fueran a la serie mundial claro papá ese tipo fue un tipo clave oh en la parte anímica en todo porque también bateaba exacto ¿qué tan necesario es ese tipo de pelotero en un club es necesario porque los juegos de los playoffs es el equipo que tenga el momento el equipo que está caliente ese es el equipo que va a reventar fíjate que son series manito fíjate que siempre los equipos que van a igual car la mayoría de veces ganan o van a la serie mundial si no gana van a la serie mundial fíjate ¿cuántos campeonatos ganó San Francisco? ganaron en el 10 12 y 14 y de esos tres que ganaron ¿cuántas veces ganaron siendo igual car? me parece que dos dos de las tres ¿Atlanta cómo ganó? ¿O Alcar? sí históricamente muchos equipos que han llegado como Alcar se han metido en la serie mundial o ganan los últimos dos años los equipos que han ganado en la serie mundial ¿por qué fueron? ¿O Alcar también? ah pues yo no soy un loco parece que no ah ok thank you eso es para cerrar nosotros Jan pregunta rápida mejor lanzador que enfrentó segura Jaco Debron sí Nasty Nasty ¿no? videojuego ¿usted tenía nunca le hiciste nada? avisado Debron ha avisado que picha hoy reta y tú no le das y la celular mentalmente no la ha acompañado yo quería hasta enfermarme cada vez que pucha Debron pero hay muchos tigres que hacían eso que llamaban al man y le digo oye yo tengo estoy malo de la barriga hoy yo no puedo cacho y cuando tú mirabas que picha Debron oye que picha por lo menos picha Randy Johnson o el picha Pedro había unos tigres que se le metió un dolor de barriga y que le dolía el cuerpo porque estaba malo el juidero pero muchacho había un pana ahí también de Milwaukee que hacía lo mismo que cuando cuando miraba que que verían a picha los caballos de San Luis decía no estoy malo de la espalda estoy malo de la muñeca y se y se se brincaba esa serie y cuando iba para la otra serie que nos tocaba uno cuantos pipipi de lo culo ese hombre estaba re que barbaridad caballo americano ese caballo americano yo creo que yo sé quién es mejor estadio grande liga tú dices este estadio la hostia esto es todo lo mejor creo que el Yankee Ethereum si duro Fenway nah el Fenway muy antiguo muy incómodo principalmente eso Cruz House si ok tú no puedes ni batear bien ahí en la caja ni nada es una caja adentro de un bar eso es como es que se puede muy viejo la fanaticada más hostil de grandes ligas dicen que es la de Filadelfia 1A y tú jugaste tú jugaste ahí 1A porque ellos te dejan saber cuando tú tienes que mejorar ellos te te aplauden pero si tienen que darte tu abucheo tú te abucheo no importa cogiste tu abucheo allá ¿quién? en Filadelfia yo casi no cogí mucho abucheo porque cuando estaba en Filadelfia la aprendía siempre la tenía aprendía nunca se apagó dije que así que se apagó dije que wow que me van a abuchear no me recuerdo en el caso que tuve con Marc Cochin que no corrí hubo un caso que él se jodió del cielo y me dieron durísimo pero me dieron durísimo por las redes pero de abuchearme me dieron durísimo llegó al caso que en esa época estaba bateando como 330 y eso me dio una afectada psicológicamente que bajé como a 280 o 290 terminé bateando ¿es incómoda la prensa de Filadelfia? no es incómoda es exigente los fanáticos el equipo de Filadelfia es un equipo que tú tienes que jugar pelota todos los días fuerte no es disque que busque es fuerte o sea el equipo más exigente para que tú has jugado yo creo que sí en béisbol y se respira béisbol en esa ciudad esa es la ciudad de City in Love esa gente te aman ellos te pero cuando ellos tienen que decirte fulano ponte para lo tuyo si no vete de aquí ellos te dejan saber también yo creo que nosotros hemos hablado tanto ¿no tenemos dos horas con Yanja? 1 y 50 1 y 50 wow que rápido no hay que dar muchas cosas por hablar con él de verdad porque él tiene una visión del juego diferente y uno siempre quiere escuchar al atleta oye con tanto pero hay detallitos puntuales de tu carrera que yo no quisiera dejar pasar a ti te cambian tú jugaste en Los Angelinos o juegas en Milwaukee o juegas en Seattle o juegas en Filadelfia si mañana te toca a ti entrar al pabellón de la fama en el deporte dominicano con qué gorra con qué equipo tú quisieras que te recuerden siempre con Filadelfia ese fue el equipo que fui a la serie mundial mi primera experiencia en playoff el cariño el cariño yo me gané a los fanáticos de Filadelfia y me lo gané por mi trabajo por mi desenvolvimiento en el terreno de juego es como un jugador debe ganarse a los fanáticos ¿me entiendes? y y wow yo tengo mi anillo allí guardado que cada vez que lo miro wow valió la pena está hermoso y esa ciudad los fanáticos a veces yo pongo una una foto de Filadelfia o con algo de los Philly y el Instagram se me llena de comentarios te extrañamos te amamos cuando me despedí de ellos que puse un post en mi Instagram se me iba venía abajo el Instagram de tantos comentarios yo creo que yo nunca había recibido tantos comentarios en un post de Instagram cuando lo hice cuando me despedí de Filadelfia y en el Clásico Mundial cuando di el locao y el doble que di en el 17 el batazo o sea te dejaste querer en Filadelfia y te lo hicieron saber exactamente ¿tú crees que los peloteros deben de quitarse las redes por el momento? sí por el momento no siempre mientras menos usen las redes van a tener mejor desenvolvimiento en el terreno de juego claro y tú eres muy de redes yo soy ahí half and half pero he notado que las redes sociales te quitan mucho tiempo de enfoque te te pueden llevar a cometer muchos errores que si tú no estás en las redes sociales no lo cometes imagino que leen comentarios ustedes que lo critican y eso le lo agobia yo he tenido un momento en las redes sociales que sabes que me voy a descargar aquí en este post y le voy a decir todo y después que tengo el lead in ¿sabes qué? lo borra no vale la pena para atrás pero te reacciona exactamente pero lo que te acabo de decir si no tuviese en las redes sociales me evitara ese comentario me evitara ese momento incómodo para responderle a alguien que quizás es una espilla que está en Instagram que está escribiendo una vaina que ni siquiera tú lo conoces un juego de 4-0 pero tú prefieres no meterte en las redes no es que las redes en el mundo de béisbol te retan más que los que te suman ok te suman porque los fanáticos te siguen en ese ámbito del fanático pero en lo personal en tu momento de tu enfocarte en tu juego en tu momento de tu escalar al nivel de grandes ligas a nivel de pelotas tú debes de 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 esquivar las redes sociales tú sabes que ahí yo leí en estos días una persona que decía que las redes tú debes saber quién te está escribiendo y quién quién te está importantizando y tú no puedes dejarte ni poner muy en alta cuando la gente te está aplaudiendo y tampoco tan en baja cuando la gente arranca a criticarte en una red social porque una persona que ni te conoce ni sabe tu situación ni el momento que tú estás viviendo de manera personal y uno uno como que a veces lo cuestiono y dice mira fulano en qué es que está en vez de enfocarse en su juego no es que al ser humano le meten 25 mensajes elogiándolo y uno malo y tú te enfocas en el malo sobre todo el pelotero que usualmente ustedes lo elogian claro y muchas veces no se hace viral Mau podemos suponer nosotros en la discoteca disfrutándonos no se hace más viral eso que cualquier colaboración que hace uno hace un play para dar una charla a los niños que se hace más viral lo de la discoteca cuando reconocido coge y te graba y te sube a la discoteca por cierto reconocido es transparente sí pero es reconocido una marca no pero es transparente nadie lo conoce oh reconocido tú estás aquí se ha manejado bien pero que todo el mundo sabe que él está ahí él tiene pila de gente trabajando ya él empezó él solo él está regado y es un trabajador pero lo que te digo es que tú pasas tú sabes que yo siempre voy a las fiestas de Antonio y Santos en Catañuela yo tengo los últimos cinco o seis años que siempre me doy esa fiesta fijo ¿te gusta eso? no yo manco ese es el único artista que yo pago que yo pago mi dinero para verlo en cualquier lado no te voy a preguntar si es tu artista favorito porque lo está diciendo no es que ese hombre cuando yo le digo a la mujer mía ¿te queda? no no Antonio Santos de nuevo ah pues avísame porque yo me voy ah no ah bueno pues muévete que me voy entonces para para terminarte ahí el el tema obviamente ¿qué hora que están hablando? de reconocido de reconocido él yo me lo encontré allá en un hotelito que se llama El Cayito que es ahí es el que está al frente al mar Montecriti yo he ido ese era mi mi hotel en los primeros años pero ya se puso que óndale había que cambiar y me quedé en este en uno nuevo que hicieron en la misma carretera que estaba bien chulo eco que está para arriba que está más antes de llegar a Montecriti ajá sí que está esta mano derecha está nuevecito tienen un par de meses que lo hicieron que está bien lindo se los recomiendo que vayan y las habitaciones chulas y tuve el morro y todo y estaba bien bien bonito ¿tú pegaste ahí? me lo pedí ahí y fui para allá oh pero cuando yo he entrado a la fiesta el primero que veo es reconocido y le dijiste como le dice a todo el mundo oh reconocido tú estás aquí reconocido mío a ti porque imagínate hay que hacer el saludo al hombre ya ¿qué vamos a hacer? tipo las mujeres le dicen oh y que tú estás aquí reconocido pero él tiene un punto es verdad que el video de reconocido se hace más viral que lo que él hace de entrega en Río San Juan en San Juan de la Pabanda cuando él va es verdad es verdad porque las redes eso también eso es lo que vende y mira que allá también le caen a peloteros cuando lo graban miren que aquí está este metido en una discoteca soñendo salando y no puede pero nadie como no se graban a los tigres a las 6 de la mañana caminando o corriendo en una playa y practicando no se hace viral eso además tú tienes 33 años tú bailas la bachata aparte que la consumes yo bailo de todo pero baila bien tu tigre de todo yo bailo no porque de la boca para afuera cualquiera baila cualquiera no yo soy salsero a ti te gusta la salsa ya el que es salsero sabe bailar cuál es tu salsero favorito Oscar de León el venezolano Oscar de León ah que ya ya no es tonto no cuál más Oscar de León Oscar de León Rey Barreto espérate 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 porque clásico hall of fame es que el que escucha salsa no tiene que escuchar más canciones ya está bueno esto es la voz Willy Colón esa es la mejor música la salsa es del grupo nosotros yo soy fanático de Antonio Santos lo quiero lo amo y lo adoro y cada vez que me toca oportunidad lo veo pero cuando llegó la salsa es otro flow y me imagino tú que tu urbano te lo tiras también a veces sí claro cuál es el urbano tuyo el alfa mío mi pana de lo mío tenemos buena comunicación un tipo que de sus inicios siempre me ha brindado una amistad tenemos comunicación y me llevo bacano con el alfa el alfa ¿qué pasa? el alfa me va a meter en ese engancho es el del es el del hablando del mío aquí pero Roche hay que dásela no porque una cosa nos quita la otra claro una cosa nos quita la otra el guá la aprende ¿quién? el guá oye de verdad este es su casa tiene dos meses siete habitaciones ahí tienen la casa ¿verdad? algo así siete él tiene tres varones cada uno tiene que tener su habitación y están y lejos y lejos de la mía porque tú sabes necesito mi privacidad con la wife y vaina tú sabes con la esposa él se le mete un inglés porque tú sabes que estamos en América yo no se suma bien son tres hijos y él tiene su esposa son cuatro cinco y hay siete habitaciones y dos las otras te vamos a dormir tuyo y Jaime familia que tiene y papá y mamá cuando ven y la suegra él está bien está claro el asunto está bien claro pero yo quisiera culminar preguntándote porque cuando llegamos aquí nos dimos cuenta que tú eres un país atento ¿cómo quisiera Jan Segura que nos recuerden sus hijos? ¿qué le quisiera dejar a él a sus hijos más allá de lo material ¿en qué se preocupa Jan de dejar a sus tres muchachos? lo primero que yo me preocupo de mis hijos es que sean sean niños que tengan principios y valores que no porque papá hoy en día le sobra lo material ellos no se esfuercen por lograr su sueño por hacerse profesional por hacer una persona de bien por tener principios y valores su mamá ha hecho tremendo tremendo trabajo a inculcarlo ustedes ven como ustedes se sientan así aquí así con la piernita cruzada y esto y estilo bacano los niños míos se sientan así hasta para comer en el comedor entonces esas son cosas que viene de la mano también de mi esposa que es la que comparte más tiempo con ellos lo educa está encima de ellos lo cambia lo viste y yo quiero recordar que mis hijos me recuerden que que papá siempre estuvo ahí con ellos para todo lo que ellos necesiten pero que también tengan en cuenta que las cosas se ganan ok yo quiero que ustedes se ganen las cosas que ustedes quieran que no porque papá lo tenga papá se lo va a regalar yo quiero que ustedes nunca miren a nadie por encima porque ustedes tengan un estatus material más alto que las otras personas que compartan con los niños que les hagan saber que ustedes cuando crezcan en un mañana ustedes van a tratar a cualquier persona igual que cual que tiene y el que no tiene que lo trate siempre igual que sean humildes y que nada que más le puedo yo pedir a Dios que mis hijos sigan sigan los mismos ejemplos que tuvo su papá tú me dijiste algo antes de la entrevista me impresionó y es que tú le das mucho crédito a tu esposa por lo que tú eres al día de hoy y de que tú en un momento dijiste me quité de esto y mi esposa es la número uno es que detrás detrás de un hombre exitoso hay una mujer que está dando rodillas detrás de cada hombre exitoso mira lo que hay una mujer detrás artillando el juego yo te voy a poner este ejemplo quien es que hace toda la vaina a los foques según he enterado tu esposa está involucrada verdad ella es que hace toda la producción y toda la vaina entonces quien resalta en el éxito de la televisión él pero nadie sabe quién está detrás entonces quién está detrás la mujer entonces detrás de mi éxito detrás de mí está mi esposa detrás de tu esposa o sea obviamente sabe mamá papá no yo entiendo el rol de ella pero el rol de ella ella es la que me da tranquilidad ¿sabe por qué? porque una mujer es una dama es una mujer que yo no tengo que irme para un viaje preocupada estará en la casa ¿qué estará haciendo? ¿qué es esto? yo sé que está en la casa está cuidando bien a sus hijos está cuidando su hogar y está cuidando una imagen de ella insegura mucha parte del éxito que hoy en día he tenido ella ha sido parte fundamental de ese éxito yo nunca te he escuchado hablar a ti así nunca te he escuchado hablar a ti así de verdad y a ti tampoco ¿sabes por qué no? y a ti tampoco ¿sabes por qué no me he escuchado? porque yo no he bateado la entrevista de allá insegura se viró se viró el avión se viró el avión hubo una tormenta tuvo que viajarse le sacó le sacó le sacó le sacó el bato ahora ojalá ella esté cerca por ahí para que haya oído eso ella lo va a escuchar ella lo va a escuchar ella la va a ver la entrevista y lo más seguro tú se lo has dicho de manera no así tan bonito pero se lo has dicho de manera personal porque uno lo dice aquí por uno más tosco fuera de no es una mujer buena es una mujer buena no tiene que estar presente aquí para yo ¿sabes? halagarla resaltar sus valores claro ella es una mujer buena una mujer de principios valores de buena familia educada Dios me premió con ella en realidad que sí porque tú sabes que un lover en este mundo que nosotros vivimos es complicado hay mucha vaina bacana allá afuera que muchas qué muchas tentaciones muchas vainas bacanas ustedes saben no se hagan loco que le arrancan la cabeza a cualquiera por tener una vaina como uno ajá una vaina bacana ¿me entiendes? un saludo para Cabubi antes de terminar la entrevista vayan a tener con Cabubi ya no no pero eso fue una historia porque esto es para contar las historias claro nos hemos contado al final del día Dios mediante bueno al día de hoy al día de hoy todavía ya no tiene trabajo al día de hoy pero estamos ativos pero tienes ofertas o tienes equipos tengo ofertas tengo tres equipos que sabes que me han hecho ofertas estamos hablando porque yo quiero seguir jugando esto lo digo yo a título personal a muchos equipos les conviene tener un pelotero de 33 años que tenga la veteranía de Jan Segura y no madurez de 50 años porque tú tienes más de 10 años en Grandes Ligas pero tienes 11 no le vaya a quitar bueno más de 10 10 más de 10 él siempre tiene la ropa peli a puesta no no la pensión la pensión más full tú sabes que no hay una gente más peligrosa que el hombre chiquito y San Juanero no porque el golpe bajo es verdad si o no que bueno si o no el hombre chiquito del golpe bajo entonces el golpe bajo es no legal es verdad lo que dicen de la San Juanera dice que donde me han dice que no hace gramos es verdad pero yo no sé yo tengo una venezolana y ya y ya tú has tenido San Juanera ok vamos a despedir la entrevista no deja el relajo está bien no ¿y qué te vas a estar preguntando entonces? porque el de San Juan porque a ti no te gusta que te pregunte es que eres de San Juan pregúntame a mí no no está bien está bien ahí pregúntale a San Juan pregúntale a San Juan ya asegura con nosotros señores caballo grande liga un tipo especial yo me llevo una impresión de un Jan que yo no conocía un tipo maduro es la realidad con las ideas claras oye tan joven con tanto en la mano tanto talento tanta disciplina no yo lo hacía más serio Jan es relajado yo lo hacía más relajado dame decirte yo no yo no soy tímido no yo no soy tímido lo que pasa es que hay que vender un flow bacano para allá afuera porque está para acá adentro sabe que es lo que es conmigo estoy loco por decirlo pero no lo voy a decir no pero dilo dilo tú mandas a matar el supermercado por ejemplo tú vas o tú vas no yo voy aquí en Miami no hay de eso la mujer mía hace la vaina de que de 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 como es que se llama instacar instacar y a mí no me gusta el instacar yo tengo que ir allá al supermercado a ver mi carne mis rabos mis huesos mis vainas yo no puedo comer así tu rabo ¿quién? tú eres rabo yo soy artista cocinando ¿ah tú cocinas? un tigre un tigre lo que pasa es que yo vi una entrevista de él lo vi como aburrido entonces no oh Ricardo no Ricardo Ricardo esa fue la impresión que me llevé Ricardo no tú no le llegaste ese claro que le llevé no ya 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 bye 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 bye